Hola, yo soy Ter, si resúmenes, y esta historia comienza con un fatídico día para la familia secundaria. El padre pensando de que había nacido una cosa asquerosa. Y para desgracia el bebé, había nacido ese mismo día, y a esa misma hora, un niño llamado Cajín, el cual estaba bendecido por el dios de la espada, Quesac. Nacido con un cuerpo y un talento fuera de lo común. La madre pensaba de que si su hijo fuera Cajín, su vida sería mucho mejor. El prota después se dio cuenta de por qué su madre y su padre estaban tan decepcionados de él. A él le faltaba un brazo, el brazo derecho. Su madre, decepcionada, le susurraba todas las noches, si se podía morir. Pero él lo único que quería era vivir. Él escuchó cuando estaba en el vientre lo que dijo su padre, que el niño que tenía en su vientre era la esperanza de su familia, que él nunca pudo vencer a su hermano mayor, pero este niño será mejor que el hijo de él. Su padre esperaba que venciera a Cajín, pero él nació con una sola mano y sin la bendición de ningún dios. Él era una desgracia que pisoteó las esperanzas de su padre, solo por haber nacido. Ese era el prota. A temprana edad, Cajín era querido por todos. Su sonrisa era angelical y él ya podía caminar. Pero nuestro prota se desarrollaba de manera diferente, pero su madre no lo entendía. Cuando apenas consiguió levantarse y dar un paso, la madre estaba decepcionada, ya que Cajín ya tenía una hoja entre sus manos. ¿Qué sentido tenía empezar a caminar cuando él ya está tan adelantado? Y cuando por fin el prota pudo tomar la espada, Cajín ya había experimentado el maná y comenzó a entrenar la esgrima. La madre seguía pensando, ojalá su hijo fuera Cajín. Y el prota empezó a crecer con una enorme sombra, la cual lo cubría de oscuridad. En algún momento Cajín se convirtió en objeto de adoración y envidia para el prota. Cuando él tenía 7 años, lo enviaron como un asistente de Cajín. Externamente fue conocido como alguien que fue enviado como un amigo ayudante para apoyar y ayudar a Cajín como primo. Pero la verdad fue que sus padres lo vendieron en 300.000 Luden. El primo lo humillaba, lo golpeaba, le decía frases como es primera vez que ve un maldito perdedor como él. Y a Cajín, desde el principio le cayó mal el prota, y era la persona con cual descargaba su ira. Tuvo que contener sus lágrimas, y no fue porque no le dolió. Fue más duro soportar el hecho de que los adultos que pasaron por delante de él hicieran vista gorda ante tal situación. Su tío era conocido como un hombre increíble, pero dejó a la familia hace mucho tiempo y nunca regresó. Debido a eso, no había nadie que controlara a Cajín, así que creció como un jefe. Con un talento superior y la bendición del dios de la espada, se convirtió en un veneno para él. En el campo de entrenamiento, Cajín le está dando una paliza a un personaje, el cual, con las manos arribas, dice que ha perdido. Pero Cajín, con risa burlesca, le expresa que si creyó que había terminado cuando dijo que había perdido, le rompe la boca. Y que pasa el siguiente. Era nuestro prota, ya con un cuerpo más desarrollado, con mirada de que quiere ser un guerrero. Él estaba celoso de la fuerza y el talento de Cajín. Él también quería ser fuerte. Se lanza hacia adelante con mirada desafiante. Cajín quiere esforzarse tanto para el ataque, y le pide que deje de mirarlo así, que no le agrada. Y lo manda a volar. De que era un perdedor sin brazos. De cómo se atreve a mirarlo así. ¿Cree que él puede vencerlo trabajando duro? Alguien como él puede trabajar duro toda su vida. Pero aún así, será incapaz de seguir el ritmo de Cajín. El prota quiere ganar. Realmente quiere ganar. Pero sus sueños no se pueden alcanzar solo con trabajo duro. Cajín se volvió perezoso en su entrenamiento. A medida que crecía, el alcohol, las chicas y las drogas se hacían parte de su vida. Pero aún así, el prota no lo podía vencer. Cajín era el genio que no trabajaba. Con lujos, con riqueza, con mujeres, con alcohol. Y el prota era un genio de la constancia. Del trabajo duro, pero sin talento. Años después, los dos eran adultos. Y los dos estaban compitiendo en una batalla real. La cual estaba siendo observada por toda la ciudad. El prota, dando un golpe al piso, nublándole la visión a Cajín, salta por los aires. Al disiparse el humo, Cajín está de rodillas frente al prota. Hasta ahora, el récord del prota contra Cajín era de 21 peleas y 21 derrotas. Después de 29 años, finalmente pudo vencer a Cajín. Y en peleas no oficiales, perdió innumerables veces. Y la gente le repetía que se rindiera. Cada vez que perdía, se burlaban de él. Por ser un idiota sin talento que perdía el tiempo. Pero aún así, él ganó. Todo el mundo empieza a corear el nombre del prota. El prota recuerda las palabras que escuchó hasta que se le cayeron los oídos. Esas palabras resonaban en su mente. Si fueras Cajín. Si mi hijo fuera Cajín. Si mi hijo no hubiera nacido sin un brazo. Mi hijo no tiene talento. Por fin esas palabras se estaban disipando. Y le dice a Cajín que si él fuera Cajín, no habría desperdiciado su vida en alcohol, chicas y drogas. Había vivido una vida más significativa sin pisar a los débiles. Y se retira victoriosamente, dando pasos firmes. Y finalmente se habría terminado. Cajín había apuñalado por la espalda al prota. Él cree que Cajín fue cobarde hasta el final de sus días. Que le duele, pero le duele más sentir que por fin consiguió vencer a Cajín. Pero parece que no puede vivir para sentir esa emoción. Le atravesó la famosa espada que solo se usa en línea directa de la familia Simon. También contiene el maná de la familia Simon. El maná antidemonios. A menos que aparezca el santo milagroso Raila, no tiene fe de vivir. Y con sus últimas palabras le dice a Cajín que será recordado como un perdedor. Se nos cambia de escena. El prota estaba amarrado a una silla en un tipo de calabozo. Preguntando si está en el infierno. ¿Infierno? Eres un tipo con suerte. ¿Quién había imaginado que la milagrosa estaba presente en la arena? Efectivamente para la suerte o desgracia del prota. Había una santa entre los presentes. La cual lo salvó. Pero el prota tenía todo su cuerpo roto. Todo lo que podía hacer era solamente respirar. Y todos pensaban de que él había hecho un contrato con el diablo. La única manera de que un perdedor como él venza a Cajín es formando un contrato con el diablo. Y que los padres de él lo habían admitido. Así que era inútil negarlo. Y que también se habían encontrado sacrificios y botellas con su sangre para el contrato en la casa de su familia. Era un demonio que sacrificó a 300 niños inocentes para hacerse más fuerte. El joven maestro Cajín lo apuñaló a él y al diablo para proteger el honor de la familia Simon. Y el prota lo entiende. Ha vencido a Cajín pero no a la familia Simon. Y su familia eligió a Cajín antes que él. Y siendo acusado a cumplir una sentencia de por vida. Los tendones de sus brazos y sus piernas fueron cortados. El maná fue sellado a través de muchas capas de cadena. Y Cajín ha llegado para visitar al prota. Le dice que se ve muy bien. Que él se convirtió en un emperador de la espada. La gente lo elogia por ser un genio trabajador. Y que eso era gracias todo a él. A un maldito perdedor. Después de esa tal humillación. La comida que le suministraron al prota bajó muchísimo. Empezó a adelgazar de una manera impactante. Pasaba todos los días hambriento. En un punto empezó a toser sangre. Él se estaba empezando a morir. Pero él no quería morir así. Quería morir con honor. Debió haber muerto en la arena. Pero este no era el destino que él quería. Si él no hubiera nacido manco. Hubiera tenido una vida diferente. Si él hubiera sido de la línea directa. Si él tuviera la bendición del dios de la espada. Si la tuviera. Su vida habría sido diferente. Él no quería morir. Con todas sus fuerzas. Quería vivir. Y se nos cambia una escena. En el cual lo están retando. Y se sorprende. Ya que siente un dolor en el brazo derecho. También cree que es un sueño. Pero se siente muy real para ser un sueño. Y la persona que lo está retando. Es un adulto de la familia. Pero ¿cómo conoce esa persona? ¿Y por qué lo llama Vincen? Y se da cuenta de que le llegan algunos recuerdos. Pero no nos entiende muy bien. Pero el sueño para él no está tan mal. El aire se siente fresco. No se siente tan asqueroso. Como el aire de la prisión subterránea. Y es un sueño en el que tiene un brazo derecho. Y el adulto le grita. ¿De cuánto tiempo piensa ignorarlo? Pero el prota se da cuenta. De que le está inyectando maná. Para tratar de infligirle dolor. Así que él entra en guardia. Con la mano derecha defendiéndose. Y con la palma izquierda mandándola a volar. Se sorprende. Ya que fue un ataque muy brusco. Le pide perdón. Ya que se le pasó la mano. Pero el adulto reclamándole. De que era un insolente. Solamente porque era de la familia principal. Y de que su hijo lo aplastará sin piedad. Y de que será la primera vez. Que la familia filial aplastará a la familia principal. Para entrar en contexto. La familia filial es la familia rama secundaria. La cual no tiene muchos poderes. No tiene muchos cargos. No tiene mucho dinero. Así que es como la deshonra. Por decirlo así. Y se da cuenta. De que esa persona. Es igual a su padre. Siempre ha querido ganarle. A la familia principal. En el momento. En que se dio cuenta. De que ese sueño era imposible para él. Empezó a proyectarlo. En su hijo. El adulto. No olvidará. La arrogancia del prota. Y que solo esperara. A la asamblea. De espadas verdaderas. Se resigna a pensar. De que eso no es un sueño. Y le empiezan a llegar recuerdos. Poco a poco. Su madre. En esa vida. Falleció. Después. De darlo a luz. Su padre. No se preocupaba. En lo más mínimo. Por él. Todos los niños. Lo trataban como chivo expiatorio. Él. Era parte. De la familia principal. La cual contaba. Con ocho hijos. Y él. Era el séptimo. Y su nombre era. Vincen. Él. Era tan cobarde. Que se encogía. Y lloraba en su cuarto. Después. De ser abofeteado. Por la más joven. De la familia. Era un patito feo. Abandonado. Por los demás. De la familia principal. Así que llega a la conclusión. De que el manco Deivin. De la familia Simon. Se ha convertido. En el inútil Vincen. De la familia Denka. Y encuentra un diario. De Vincen. El cual. Solamente. Contiene cosas malas. De por qué. No puede ser. Igual que sus hermanos. Todos sus familiares. Buscan pisotearlo. Sus criadas. Y asistentes. Lo ignoran. Y que es defectuoso. Y preferiría morir. Y llega a la conclusión. De que parece que Dios. Ha respondido. A las plegaras del chico. Porque el prota. Solamente quería vivir. Y él. Solamente quería morir. Y aparece una voz. Murmurando. Él. Era Vincen. El dueño. Del cuerpo original. Pero ya. No tiene ese nombre. Ya que. Le regaló su cuerpo. Así que. Por favor. Lo llamara Julián. Y de que él. Era una revelación. O mejor explicado. Un dios menor. Originalmente. Tenía la intención. De llamar. A un dios espiritual. Pero. Por desgracia. Apareció el prota. Pero. Tampoco le incomoda. Ya que. Su única misión. Es completar su vocación. Y podrá convertirse. En un verdadero dios. Y el prota. Entiende sus circunstancias. Pero no le interesan. En lo más mínimo. Sus logros. Ya que él. Estará ocupado. De vivir su vida. Así que no tendrá tiempo. De poder ayudarlo. Julián entiende. Pero. Sin embargo. Su energía espiritual. Es increíblemente baja. Si su energía espiritual. Desaparece por completo. Ese cuerpo que tiene él. Morirá. Pero el prota. No está de acuerdo. Ya que. Ese cuerpo. Es demasiado sano. Para una muerte temprana. Pero de un de repente. Se desmaya. Y también. Julián. Le va a entregar. Los recuerdos reales. De ese cuerpo. Se da cuenta. De que él. Nunca había caído. En la desesperación. Siempre. Intentó ser un papel de cobarde. Estaba preparando el terreno. Para su venganza. El prota. Se da cuenta. De que había reencarnado. En un mundo. En el cual. No estaba preparado. Julián. Le pide. Que tiene que escucharlo. Desde ahora. Que también. Puede sacar. Muchas cosas buenas. De su trato. Le cuenta. Sobre la historia. Del archidemonio. Deivin. Deivin. Y el rey héroe Cajin. Esta historia ocurrió. Hace 500 años. Un espadachín manco. Deivin. Escapó de la prisión de Simon. Usando un contrato con un demonio. Devoró a miles de personas. Para hacerse más fuerte. Y por eso está registrado. En la historia. Como un gran demonio. El prota se pregunta. De que si ha viajado. 500 años. Hacia el futuro. O de cuál es la probabilidad. De que hace 500 años. Existiera una persona. Llamada Deivin. Y una persona. Llamada Cajin. Pero sin embargo. Estaba seguro. De que murió. Hace 500 años. En prisión. Le da mucha rabia saber. De que ni siquiera. Lo dejaron morir tranquilo. Que incluso. Fabricaron la historia. Y hablaron. Del gran demonio. Y el héroe. Que se dejaran de tonterías. De que esa historia. Era simplemente. Una historia inventada. Pero se calma. Y le pide que por favor. Que siga. Luego. El rey héroe. Se tragó sus lágrimas. Y trabajó. Con el mayor héroe. De la época. Su mejor amigo. El emperador del sol. Y así pudieron derrotar. Al gran. Rey demonio. El prota no se acuerda. De que había. Otro héroe. Pero se da cuenta. De que era el mocoso. Que lo admiraba mucho. Que aunque fue cuando. Arslan. Era joven. Fue un amigo. Y discípulo de él. El cual. Lo iba a visitar. De vez en cuando. En el calabozo. Y le decía. Que nunca cometió. Ningún crimen. Y que la autoridad. No ganaría. Y que iba a asegurar su honor. Y no importaba. El tiempo. Que le tomase. Pero después. De ese día. Arslan. Nunca volvió. Y se nos cuenta. De que Arslan. Es el primer patriarca. De su familia. La cual se llama. La familia Denka. Y la misión. Que tiene él. Es superar. A la familia Simon. Para eso. Fue convocado. El prota. Se pone a pensar. De que la familia. Fue para luchar. Contra la verdad. Es una coincidencia. Arslan. Definitivamente. Le dijo. Que descubriría la verdad. Él. Era alguien que sabía. Cómo lo habían perjudicado. Si esto. No es una coincidencia. Y aunque pueda saberlo todo. Está seguro de eso. Arslan. Falker. Abandonó a la familia Falker. Y creó. La familia Denka. La cual. Es una nueva familia. Creada. En aras de recuperar. El honor. Del prota. Así que si cumple. Realmente. Con el objetivo. De superar a la familia. Realmente. Julián. Se puede convertir en Dios. Julián lo confirma. Y si eso sucede. El cuerpo de él. Será para el prota. Así que. Ese trato. Los beneficia a ambos. El prota. Le da las gracias a Arslan. Y heredará. La misión. Que le ha dejado atrás. Superará. A la familia. Que lo traicionó. Luego. El prota se dirige. A ver. Qué técnicas de batalla. Han evolucionado. En estos tiempos. Ya que han pasado 500 años. Y los legados de los espadachines. Siempre evolucionan. Y cuando está observando. El cuerpo le empieza a fallar. Y se desmaya nuevamente. Él se expresa de que ese cuerpo es una basura. Y de que si no usa el maná para controlarlo. No podrá vivir una vida normal. Y se percata de un pequeño detalle. Y llama a Julián. Para decirle. De que por qué no habría aprendido a manejar la espada. Él le responde. De que tenía una discapacidad. Que no permitía aprenderla. Y que lo suelde. De que solamente nació así y ya. Pero el prota decía que no era así. De que él tenía un exoesqueleto celestial. Que literalmente. Es capaz de almacenar maná. En cualquier parte de su cuerpo. Más exactamente. Es capaz de almacenar maná en sus huesos. Pero Julián no lo entiende muy bien. El prota le pide que escuche con atención. Un artista marcial necesita usar el maná. Para poseer una fuerza trascendente. Más allá de un humano normal. El maná que causa milagros. Se almacena normalmente en el corazón humano. Pero tener un exoesqueleto celestial. Significa que puedes almacenar el maná. En tus huesos. Encima de tu corazón. Eso significa que es capaz de usar el maná infinitamente. Y que todo eso era muy irónico. Ya que Cajín. La persona a los cuales todos llamaban héroe. Y a cual él odiaba. Tenía esa habilidad. Julián también le agrega una cosa. Dice que no puede vincular el corazón imaginario con el corazón. Pero el prota no entiende que es eso. Y el corazón imaginario es el almacenamiento imaginario para su maná. Pero el prota no entiende por qué no almacenan directamente al corazón. De que en su tiempo ese era el método de almacenar maná. Pero bueno. En su época almacenan el maná en la imaginación. Y las llaman a cada una estrellas. Y el número de las estrellas utilizadas representa la fuerza del artista marcial. Y el prota empieza a recoger maná de su corazón. Dando unas tocadas. Diciendo que tienen que arriesgar tanto. Si quiere ser conocido como un artista marcial apropiado. Y de que Davin de un brazo aprendió ese método. Y creció también de esa manera. Pero Julián está totalmente en desacuerdo. El orden de él está mal. No conoce la fórmula del circuito. Que quien deja su maná fluya por donde sea. Hay una fórmula para usar el maná eficientemente. Pero el prota dice que en su época solo lo hacían por tacto. La cual la mitad vivió. ¿No es eso una buena estadística? Y le reclama de por qué le hizo tanto daño a su cuerpo. De que su cuerpo tenía una gran fisonomía. Su corazón y circuito de poder mágico son fuertes. Habría tenido éxito si hubiera crecido con un entrenamiento adecuado de la familia Simon. Y de que su cuerpo ha estado hambriento de maná durante más de 13 años. A ese ritmo su cuerpo morirá sin haber alcanzado la vida adulta. La meditación evitará que empeore el cuerpo. Pero hay un límite. Puede que le queden unos 10 años de vida. Pero 10 años es suficiente. Ese es el tiempo que Davin fue encerrado en una cárcel subterránea. Muriendo lentamente hambre. Mientras anhelaba la vida. Esos 10 años fueron horriblemente aterradores. Y llega un asistente a retarlo. ¿De por qué estaba tan encerrado? ¿Y de qué era todo ese desorden? Su nombre era Wilson. Y le tira su ropa para que la limpie. Y que también limpia la habitación. Él está sorprendido. La persona que ve ante sus ojos parece mucho más fuerte. No es el mismo cobarde de siempre. Y le grita que debe haber aprendido magia oscura. O algo así. Tiene que avisar inmediatamente a la gran chambelán. E informar al patriarca. Pero el prota le expresa de que estaba hablando de una manera a la cual no debería. Que está siendo muy arrogante. Que es cierto que le dio más trabajo de lo habitual. Pero no es su trabajo después de todo. Pero Wilson ya le había dicho antes que odia hacer las cosas que le apetecen. Pero el prota le quita la ropa de sus manos. Y le dice que él mismo irá por ella. E irá a ver a la gran chambelán. Del que habló anteriormente. Para decirle que ha ido él mismo. Porque su trabajador y su criado Wilson no quiere trabajar. Pero Wilson se da cuenta de que el prota ya no es el mismo. Así que lo empezará a respetar un poquito más. Pero Julián le dice de que tenga un poco de cuidado también. Porque él mató a mucha gente. Pero el prota lo calma. Él ha peleado con mucha gente. Las cuales cuando matan tienen una energía absolutamente distinta. Y el criado no la tiene para nada. Y él sabe eso porque tuvo una vida difícil. El criado ya había limpiado la habitación. Y le había traído la ropa limpia. El prota le pide que por favor le podría traer una espada de alrededor de un metro. Si estaría bien su peso de unos 500 gramos. Debe ser hecha de madera con olor a negro. Eso dice textualmente. Yo no lo inventé. Y si él no lo quería hacer. Le avisaron a los porteros. De que él tuvo que venir personalmente. Ya que su criado no quería trabajar. Pero él. Creyendo que el prota se estaba pasando. Le toca el hombro. Y el prota de una sola maniobra. Lo manda al suelo. Pidiéndole perdón. De que tenía malos recuerdos de haber sido atacado por detrás. Y de que si entendió la lección. Que por favor se comportara. Pero el cuerpo del prota estaba gritando de dolor. Solamente por hacer tan poco. Y si Wilson tenía algo que decir. Y él le dice que no. Diciéndole que si había dicho que un metro de madera con olor a negro. Que eso fue cierto. Y que se la traería de inmediato. Y le cierra la puerta fuertemente. Y le pide perdón de que se cerró estrepitosamente a causa del viento. Y que no lo hizo a propósito. Le entrega la espada al prota. Él se va al patio para tener un entrenamiento adecuado. Sabe de que ese exoesqueleto celestial es extremadamente débil. Pero pensar que estaría tan cansado. Luego de blandir unas cuantas veces la espada. Él siente que tiene un largo camino por recorrer. Pero sin embargo. Esa sensación es buena. Y en ese momento. El muñeco de entrenamiento es cortado en dos. La persona le pide disculpas. Porque la energía de maná era tan débil. Que no creía que estaban ocupando ese muñeco. Y le pregunta. Si era el inútil de Vincen. Julián le explica. Que él se llama Revan Adenka. Es un descendiente muy colateral. También es uno de los candidatos que se prevé que gane la asamblea de espadas. Él ya conoció al padre de ese niño. Y que tenga cuidado. Él es una estrella emergente de los descendientes colaterales. Es el más hábil entre los 13 jóvenes de la familia secundaria. Él se imaginó que si ganaba la asamblea de espadas. Tendría que luchar contra él. Así que lo vino a buscar. Esa dicha competición junta a todos los hijos de familias colaterales o familias secundarias. Y lo hacen luchar. Y el que gane esas batallas tendrá el honor de enfrentarse a un participante de la familia real. El cual en este caso sería el prota. Y le dice de que si no se va a esconder. Ya que él es muy débil y muy asustadizo. Que no le tendrá miedo a una espada, ¿cierto? Pero el prota, poniéndolo en su lugar con clase. Se expresa de que incluso las provocaciones deberían tener cierto nivel de dignidad y clase. Que cómo se atreve a cortar el espantapájaros de otro. Que es la vergüenza de los artistas marciales. Deberían estar avergonzados de lo que hizo. Y que su padre le debió enseñar esos modales. Ya que es de una familia secundaria. Lo que dijo el prota lo hace enojar. Piensa de que es un bastardo. Y se atreve a insultar a su padre. Ha decidido no perdonarlo. Desde el momento en que decidió faltarle respeto a su padre. El prota sabe de que si luchan en ese momento, él perderá. Pero su contrincante está lleno de odio. Aún ocupando maná, sobre todo su espada no puede controlarla bien. Ya que ese sentimiento fue heredado de su padre. Y piensa que aunque hayan pasado 500 años, la mente del artista marcial ha empeorado. Así que el prota le va a dar una verdadera lección a este tipo. El rubio se da cuenta de que él le puede ganar fácilmente al prota. Pero siente una extraña sensación de que el prota puede cortarlo en cualquier momento. Siente una atmósfera muy pesada. El prota le quita la espada de encima. Expresando de que él tenga cuidado. Que en la asamblea de espadas, las espadas no van a ser de madera. Y el rubio, al escuchar esas palabras, entra en ira. Atacando el prota con todo lo que tenía. Pero siendo detenido por un familiar de él. Expresándole de que no puede pelear contra el joven Vincenaki. Ya que si pelea, él tendrá una excusa para no presentarse en la asamblea de espadas. El rubio le dice que se encontrarán en la asamblea de espadas. Y de que era un gatito miedoso. Ya estudiando nuevamente con Julián, le expresa. De que los rasgos se hacen artificialmente a partir del poder analizado. Una bendición hecha por el hombre. Y que Revan, el oponente de recién, también tenía una habilidad que se llama Hombre de Acero. Esa habilidad se gana gracias al Rey Enano. El cual incluye muchas habilidades. Pero Raven tenía el Hombre de Acero. Que es un rasgo de nivel medio. La defensa del poder destructivo es su especialidad. Y definitivamente Julián estaba en lo correcto. Porque Raven, que es el rubio, mostró un logro incomparable para su época. Que era romper el muñeco a la mitad con una espada de madera. Y que para empezar a competir con gente así, necesita acostumbrarse a esas habilidades. Nuevamente está en el campo de entrenamiento. Todos se burlan, ya que su control con la espada es demasiado inocua. Y más encima empieza a jadear a cansarse después de tres golpes. Era un inútil. Pero aparece en escena el vicecomandante de la unidad de la espada blanca. Su nombre era Merlin. Calmándolos a todos. Preguntando de qué tenía de divertido que el joven señor de la familia Denka se entrenase en las artes marciales. Y todos salen corriendo. Pero murmurando en su mente, él también pensó lo mismo cuando lo vio. Que un tipo que blande la espada, sin rumbo, sin ningún maná o rasgo, está destinado a ser despreciado con la gente. Pero también le llamó mucho la atención los ojos del prota. Que parecen buscar desesperadamente algo. Vincent le pide que todos lo están mirando. Que por qué no podrían ir a un bosque a entrenar. Pero el prota no tenía ni el tiempo ni la resistencia para ir allá. Y estaba acostumbrado a que lo miraran mal. Ya que nadie esperaba que el Daven de un solo brazo venciera a Gahim. Pero lo hizo. Y cambió los sabucheos de todos por gritos de alabanza. Y de la nada alguien le da una poción de recuperación avanzada. Y que gracias a esa poción podrá entrenar con mayor facilidad. El prota no le cree mucho. Y le pregunta si se está burlando de él. Pero para ser honesto, él lo hizo de un principio. Pero sus ojos parecen buscar desesperadamente algo. Él se despide pensando de que ese joven ha cambiado mucho. Y que espera que tenga mucha suerte en su camino. El prota entrenó día y noche. Y no solamente físicamente. También estudió muchos libros para poder tener una buena imagen de lo que estaba haciendo. Y luego de pulir su técnica, haciendo todos los pasos bien, ha empezado a verlo. Su camino para vencer a Gahim. Por fin su espada ha apilado con puntos la trayectoria que tiene que tener su golpe. Para poder manifestar las habilidades. Por fin ha funcionado. Su habilidad con la espada estaba completa. Wilson le entrega su desayuno al prota. El prota se da cuenta de que hay muy poca comida. Y que claramente se le ve que tiene comida en la boca. Así que fue él. Y que en ese momento puede verlo como algo adorable. Pero que no cruce la línea. Wilson ya se estaba cansando de la actitud del prota. Y piensa que lo va a matar. Pero el prota puede ocupar telepatía. Y le dice que puede controlarlo a través del miedo. Pero él no quiere eso. Quiere su lealtad a pesar de todo. Y le pide que deje de actuar con orgullo delante de él. Y que se ponga a su lado. Que elija cuando llegue el momento. Ser gobernado por el miedo o mostrar lealtad. Wilson queda realmente asombrado de lo maduro que estaba el prota. De lo fuerte que se había convertido. Y de su frialdad. Luego el vicecomandante está en el campo de entrenamiento. Y se da cuenta de que el prota había terminado su entrenamiento temprano hoy. Y mira al muñeco que estaba partido a la mitad. Se pregunta si había sido con una hoja real. Pero por lo que vio. El prota solo ocupaba cuchillas de madera. Pero para lograr eso y más encima con esa superficie tan precisa. Eso no podría ser real. Un crecimiento tan exponencial en tan pocos días. Se sorprendía totalmente del prota. El prota cambiando esa ropa se da cuenta de que su ropa no es de la más alta tela. Y de que su comida tampoco está muy bien. Y eso que es un noble y de una familia principal. Llega a la conclusión de que alguien le está robando el dinero. Y debe ser alguien más arriba que Wilson. Porque Wilson definitivamente no era. Se nos cambia de escena de que el rubio está totalmente enojado. Entrenando hasta el cansancio. Recordando las palabras del prota. Y entra su padre. Expresando de que su entrenamiento iba muy bien. Y de que no había mucho tiempo hasta la asamblea de las espadas verdaderas. Y si quería escapar de esa vida de pobreza y de dolor de la familia secundaria. Debería vencer a Vincen. Y que sí o sí debe hacerlo. Debe convertirse en el único miembro de la familia secundaria en derrotar a la familia principal. Revan piensa de que su padre está mucho más irritado a la medida que pasan los días para la asamblea. Día tras día la obsesión del padre sigue empeorando. Y que si solo venciera a Vincen, su padre y su familia podrían ser como eran antes. Luego Julián le va a explicar la última cosa que debe saber el prota. El premio de esa competencia es el cristal de maná que se le da al campeón. Si le ingiere, su cuerpo y su maná se fortalecerán instantáneamente. El prota se da cuenta con la mirada y las palabras que Julián se ha esforzado mucho. Que solamente quiere ganar. Y él, aunque no sea el rey espiritual que está esperando. Él le dará una victoria mucho más valiosa. Que cualquier cosa que el rey de los espíritus le hubiera sido capaz de otorgar. Y llama a Wilson. Tiene que pedirle un favor. Wilson entra al despacho de la gran Chambelian. Ella daba mucho miedo. Pero era de esperarse. Ya que tenía 7 estrellas de un artista marcial. Y Wilson le tenía un mensaje del joven maestro. Él tenía algo que contarle al jefe de la familia. Le quería pedir directamente de que viniera a la asamblea de espadas verdaderas. Que en ese momento demostraría su valía como miembro de la familia principal. Ella dice que el jefe de la familia nunca ha observado la asamblea de las espadas. No tiene ni el tiempo ni la razón para hacerlo. Pero Wilson dice una frase. Este era el costo de haberle robado al joven maestro. Hacer posible lo que no es posible. Y se va. Ella está confundida. Pero muy orgullosa del prota. Dirigiéndose a donde está el jefe de la familia. Informando de que el joven maestro Vincen lo ha invitado a la asamblea de espadas verdaderas. El cual dijo que demostraría su valía como miembro de la familia principal. Pero el jefe está resignado. No cree que el prota tenga valía. Es una persona que carece de habilidad y lo va a decepcionar. Pero ella le insiste de que vaya. De que si el joven maestro Vincen no puede probarse a sí mismo. Ella dará su cabeza. Pone todo en juego a partir del prota. El jefe sigue sin entender por qué lo defiende tanto. Cree que una razón puede ser de que le estaba robando dinero al prota. Pero él sabe que ella lo hizo a propósito por el bien de Vincen. Tenía la intención de usar ese dinero para el futuro de él. Pero ella gana. Vio el coraje del prota. Y participará en la asamblea de espadas verdaderas. El día de la asamblea el domo estaba repleto de gente. Y Van Kan tenía la mirada solamente en derrotar al prota. Y también se da cuenta de que el patriarca Kan estaba ahí. Era su oportunidad. Lo derrotará completamente delante del patriarca. Y la asamblea de las espadas verdaderas comienza. Vincen contraataca con la espada. Pero es repelido por un escudo. El contrincante ataca. Pero a Vincen no le hace absolutamente nada. Ya que él tiene su atributo de hombre de acero. Y a su segundo ataque logra romper el escudo y vencer a su contrincante. El padre grita de emoción. Y todos murmuran de que ese hijo es muy fuerte. Que ese atributo que tenía era realmente impresionante. Era un descendiente colateral. Pero perfectamente podría ser de la familia principal. El prota, admirando desde lejos. Cree que basado en los estándares de hace 500 años. Todos los que están compitiendo eran genios. Genios realmente brillantes. Pero ninguno tiene una profundidad en sus artes marciales. No puede ver ninguna experiencia de lucha en sus movimientos. Es como si fueran marionetas bailando encima de una hoja de respuestas. Luego de unas horas los combates han terminado. Y una espada sigue firme en la arena. Era la de Reven. Y ahora, como dictaban las leyes. Él pide luchar contra el descendiente directo de la familia. Y el prota acepta el desafío. Ambos estaban frente a frente. Con una sonrisa en la cara que demostraba que estaban listos para pelear. Y el prota se saca el prota a dos manos. Revelando de que él va a pelear con una espada de madera. Y que no ocupará su brazo derecho. Y también le dejará dar tres ataques primero al contrincante. Todos se preguntan de qué está hablando el prota. De hecho, han oído muchos rumores de lo débil que es. Y que a lo mejor se ha vuelto loco. Él repite que hasta los tres primeros ataques no se moverá de su posición. Reven cree que solo lo hace para humillarlo. La gente murmura de que eso era absurdo. Se empiezan a preguntar si el joven, Vincen, de verdad sabe artes marciales. El padre grita que él solo lo hace para tener una excusa cuando pierda. Y de que deberían detenerlo. Pero el patriarca lo permite. Y más vale que Vincen demuestre sus palabras con acciones. El combate da inicio. El prota le repite que le dejará dar los tres primeros ataques. Reven lo ataca sin titubear. El prota sabe que el primer ataque va a ser una puñalada corta. Y que también será una finta para el segundo ataque. El cual lo desvía solo con una mano. Expresando que ya van dos ataques. Reven entra en desesperación. Y ataca nuevamente. Y el prota le hace una maniobra y lo manda al suelo. Y ese fue el tercer ataque. Y que cumplirá la promesa de Julián. Ahora le toca atacar a él. Todos están sorprendidos con la actuación del prota. Reven se levanta atacando con su habilidad activada. El prota esquiva y contraataca. Pero a Reven el golpe no le duele. Eso lo llena de confianza. Ya que piensa que el prota no tiene fuerza. Pero eso era lo que quería el prota. Aprovechando de que Reven abrió su guardia. Le da un golpe que lo manda a volar. Y sin desaprovechar. Ni un segundo ataca cuando Reven está en el aire. Su ataque tiene que ser perfecto. Solo tiene una oportunidad. Y logra ver. El filo de su dominio. El brazo de Reven ha sido cortado. Dando ganador al prota. El cuerpo del prota estaba en el límite. Pero aún no podía derrumbarse. Él cumplió la palabra. Y el patriarca da como ganador de la asamblea de espadas verdaderas al prota. La premiación da comienzo. Pero entra el padre del rubio enojado. Expresando de que había un truco de por medio. Y el sacerdote les informa de que no lograban salvar el brazo de Reven. De que era una lesión nunca antes vista. El padre le reclama al patriarca. De que incluso un sacerdote de tercer grado no puede sanar las heridas. De que Vincen debió ocupar algún truco. Los presentes empiezan a murmurar. De que podría ser un truco de Vincen. El prota les aclara a todos de que la asamblea fue observada y aprobada. Por el patriarca. El cual lo nombró como ganador. Y si el padre se cree superior al patriarca. Por los dichos anteriormente. Y que arrestaran a Charles Adenka. Porque se ha burlado del patriarca en público. El patriarca le dice que debe estar agradecido con Vincen. Ya que él dijo solo cárcel. Pero su pena debería ser mucho peor. Reven todavía corría el riesgo de perder el brazo. Y el prota le pide al sacerdote. Que ocupe la piedra milagrosa que ganó para sanarlo. Él cortó el brazo de Reven. Así que él se haría responsable. Tomando una espada. Le corta las cuerdas al padre. Pidiéndole de que eduque bien a su hijo. Ya que lo provocó innumerables veces. Y para poder curarlo. Necesita el brazo derecho de alguien más. El padre está dispuesto a cortarse el brazo. Demostrando así su valía y amor por su hijo. Su vida estaba perdonada. El apóstol logra salvarle el brazo a Reven. Lo cual da como resultado. Un abrazo muy paternal. Y Wilson admirando desde afuera. Cree que el prota es verdaderamente genial. Luego de eso. El prota recibe una visita. Era el Dóntife de Gaia. El cual le venía a entregar una piedra milagrosa. Ya que él le había enseñado una gran lección. De compasión y sabiduría hoy. El prota acepta con gusto el regalo. Y también le da una plantilla. Que significa básicamente. Trátenme como un póntife de segunda clase. Julián también le avisa. Que es posible que cene con el patriarca hoy. Por su victoria. El prota se arregla por si acaso. Y efectivamente. Wilson le entrega la noticia. Se dirige a la cena. Su madrastra lo está esperando. Para ver al patriarca. El patriarca. Emite una presión con tan solo hablar. Le había llamado por dos razones. Uno. Felicitarlo. Y la otra. Era para validar sus cualidades. El ojo de la madre le ejercía una enorme presión. No le gustaba esta sensación. La madrastra tenía el poder de ver si las personas estaban mintiendo. Ella se entera que la habilidad del prota es muy parecida a la del rey héroe Cajín. Y el prota tendrá que hablar cómo adquirió esa habilidad. Julián y el prota no saben qué decir. Ya que no podían mentir. Y el prota dice que fue adquirido por una revelación. Pero las revelaciones sin bendición eran malas. Y podría ser juzgado hasta por la corte. Julián resignado le pide que solo repita lo que él le diga. Él, si fuera malvado, lo podría reconocer fácilmente un sacerdote. El cual le entregó una piedra milagrosa como regalo. Los ojos de la madrastra no reaccionan en absoluto. O sea, que dice la verdad. El prota explica que ha aprendido mucho a través de las revelaciones. Pero sin embargo, él siempre ha sido capaz de leer los misteriosos movimientos de la espada desde hace mucho tiempo. Pero también estuvo mucho tiempo preguntándose si debía aprender eso o no. Pero él quería cambiar. Aunque sospecharan de él. Encontraba mucho peor no hacer nada al respecto. Sintió que tenía que demostrar algo. Tenía que mostrar que ella no era una vergüenza. Quería mostrar que él era fuerte. Y aceptará el juicio del padre al pie de la letra. El patriarca se para y da su veredicto. Le pide a Vincen que continúe con su entrenamiento. Pero su habilidad con la espada era demasiado parecida a la habilidad del Eureka Jim. Y la familia Simon armaría un alboroto. Y dirían que le estaban robando. Pero no tendrían nada que decir si la habilidad fuera del antiguo rey demonio. Así que dirían eso. El patriarca lo felicita nuevamente. Y le pregunta si él podía ayudar en algo. El prota le pide acceso a la biblioteca de la familia. El patriarca acepta y también le dará la espada del Loto Carmesí. Esa era la espada que el mismo patriarca usó cuando era joven. Era prácticamente de la historia de la familia Denka. Por lo cual, a Julián lo hacía muy feliz. Él le decía que al principio estaba decepcionado porque no era el rey de los espíritus. Pero él ha logrado más de lo que él habría imaginado. Y cuando estaban a punto de volver a su habitación, la madrastra quiere hablar con él. Supone que él se ha esforzado mucho y está orgullosa. Y por su logro, debería entrar a la academia de la familia Carmesí según dictaban sus costumbres. Se nos cuenta que la fortaleza es una academia de entrenamiento que tiene la familia Denka. Y los requisitos para poder entrar es ganar la asamblea de espadas verdaderas. Y el otro requisito es derrotar al demonio de rango bajo, el demonio Carmesí. Y le da un consejo. No había manera de derrotar al demonio Carmesí de un solo ataque. Y en el estado actual del prota, sería imposible derrotarlo. El prota se da cuenta de que ella les había agarrado cariño. Le da las gracias y se va. Ella queda sorprendida. Trató de explicarle los rasgos del demonio Carmesí. Pero el prota se fue sin preguntar. Estaba en presencia de un asombroso artista marcial. Sin miedo ni vacilación. Su corazón se agita. Pregunta si la señora Cervana estaba mirando. Ya que hoy su hijo había dado un gran paso como artista marcial. Se nos cambia de escena. Wilson está cantando que tiene que ayudar al prota. Y le llega de gratis un maletazo en la cabeza. Porque probablemente estaba tramando algo contra el joven señor. Pero él explica de que había cambiado. De que ahora era un servidor digno para el joven señor. Y le dice de que ella se había perdido de todo lo genial que era el prota en estos momentos. El prota está en la biblioteca buscando información. Pero no encuentra ningún registro de hace 500 años. Era como si alguien hubiera borrado intencionalmente todos los registros de esa época. Julián le pregunta de que si sabía mucho de esa época. Y de que quién era él realmente. El prota cree que es hora de revelarle la información a Julián. Ya que él ha demostrado ser una persona confiable. Pero no sabe cómo va a reaccionar Julián al decirle que es el demonio de Aven. Así que primero le dice que se calme. Que al escuchar su nombre mantenga la calma. Pero el prota al pronunciar su nombre a Julián no lo deja escuchar un ruido muy molesto. El prota trata de repetir su nombre nuevamente. Pero a Julián el ruido le molesta demasiado. Y Julián le dice que lo dejarán para otro día. Y el prota en ese momento ve un libro. Que a lo mejor le podría servir. Era de una novela romántica. Pero en esa biblioteca solo habían secretos de guerra. Así que alguien debió haber guardado la información en un formato diferente. El libro decía. Era un día caluroso de verano y me metí desnudo a la noria. Julián ya no quería leer más. Pero el prota descubre de que el libro tiene las enseñanzas necesarias que necesita. Gracias a ello el prota puede manifestar rasgos a su manera. Julián le advierte que hacer eso era sumamente peligroso. Pero el prota quiere intentarlo de inmediato. Sale de la habitación y gritos de alegría se hacen escuchar. De que sí era verdad de que había derrotado a Reven. Y ganado la competencia. El prota le pregunta a Julián de quién era ella. Y ella se llamaba Ceri. Se fue por un tiempo por una situación familiar. Ella para sorpresa del prota era la única que le daba afecto a un perdedor como Vincen. Ella estaba muy orgullosa del prota. Y en ese mismo momento llega Reven. El cual tenía algo que decirle. Los dos estaban sentados frente a frente. Sin decir nada. Y Reven desenvaina su espada. Poniendo en guardia al prota. Expresando que Ceri se fuera porque podría ser peligroso. De que a lo mejor Reven no había aprendido la lección. Pero Reven apoyando su espada le venía a agradecer. Y parafraseando dice. Él perdonó su falta de respeto y le dio su piedra milagrosa. Él como un cobarde intentó arreglar su brazo a costa de su padre. Pero recuperó su brazo. Y su padre volvió a estar en paz. Lo ha recuperado todo. Pero no ha podido devolver nada. Aquel día fue un cobarde. Pero desea dejar de serlo. Y esto es lo mejor que le puede dar. Le jura lealtad incondicional al prota. Todos se sorprenden. Y el prota acepta el juramento. Y Reven se da cuenta. Que la espada que porta el prota. Es la espada del loto carmesí. Y dado eso. No se arrepiente de su juramento. Y le agradece al prota. Ceri está realmente orgullosa. De todo lo que ha cambiado Vincen. Y Julián dice. Que ahora pueden tener. Los rasgos de la bendición del rey enano. De parte de Reven. También le cuentan su plan a Reven. El cual consiste. En ganarse su bendición. A base de un libro que ellos encontraron. Reven lo tiene que guiar. Mientras el prota medita. Básicamente. Es confiarle la vida a Reven. El prota comienza. Los dos están expectantes. Reven le da las indicaciones. Para formar la figura correcta del símbolo. El prota se tiene que concentrar. En lo que diga Reven. Y controlar su maná. Para formarlo de forma correcta. Julián le dice. Que no vaya tan rápido. Básicamente. Está dando saltos mortales. Por un acantilado. Y Reven también le dice. Que no se precipite. Que esto. De por sí era rápido. Así que fuera con calma. Pero el prota piensa. De que hay que ser capaces. De arriesgar en el peligro. Y avanzar. El prota trata de formar el símbolo. Solo le falta unir. La última parte del flujo de maná. Pero Reven. Le grita. Que era demasiado pronto. Y el prota. Lo había logrado. Pero se rompe la conexión. En otro plano. La madrastra. Y el patriarca. Están hablando del prota. Ellos hablan. Que el prota quiere entrar a la academia. Y que tiene que vencer. En menos de seis meses. Al demonio carmesí. Pero el patriarca. Le pide. Que avise a Vincen. Que solo tiene. Un mes. Para vencerlo. Se nos muestra a Reven. Retando al prota. Que estaba haciendo las cosas. Muy rápido. A él le tomó. Seis meses. Poder hacer. El símbolo. Julián. También lo reta. Y el prota pensó. Que estuvo a punto. De reencarnar nuevamente. La gran chambelian. Le estaba a punto. De entregar el mensaje. Y ve. Que todo está destruido. Y quería una explicación. El prota dice. Que solo estaba meditando. Pero Seri. Le dice que no mintiera. La gran chambelian. Le dice que no importa. Que sea cual sea la meditación. Se tiene que dar prisa. El patriarca. Ha hablado. El rito. Se debe terminar. En menos de un mes. El prota. Cree que eso debe ser. Porque el patriarca. Tiene grandes expectativas. Puestas en él. La gran chambelian. Le pide que se esfuerce. Lo más posible. Que debe superar la misión. Sí o sí. Reven. Cree que al menos. Le tomará. Dos meses conseguir. La bendición del rey enano. Seri. Le pide que no ponga. En riesgo su vida. Y se da cuenta. De que Seri. Tiene una gran cantidad. Desbordante de maná. Todos le preguntan. De qué va a ser ahora. Que un mes. Era muy poco. Y él le dice a Reven. Si era el circuito correcto. Y que iba a superar. Las expectativas del patriarca. Dos semanas después. Están reunidos. Para comenzar. La manifestación. El prota. Se pregunta. De qué era eso. Reven. Dice que era la bendición. Del rey enano. El primero. De los rasgos de defensa. El fortalecimiento del cuerpo. Piensa. Que realmente. Lo hizo. Y ni siquiera. Pasó un mes. El prota. Cree que con eso. Ya puede vencer. Al demonio carmesí. Le da. Las gracias a Reven. Y tiene. Otro favor que pedirle. Dos días después. Era hora. Para ir a la casa. Del demonio carmesí. La gran chambelian. Le pregunta. Si está seguro. Ya que. Solo han pasado. Dos semanas. Ella. Ha protegido. A más de sus hermanos. En esta prueba. Y ninguno de ellos. Ha fallado. Y el hijo. De Cervana. No podría ser. El primero en fallar. Que por favor. No desafíe la prueba. Con una valentía. Sin fundamentos. Pero el prota. La calma. Le dice. Que no tiene nada. Que preocuparse. En el carruaje. Le pregunta. Por qué se esfuerza tanto. En ayudarlo. Que él se acuerda. De las malversiones. De su presupuesto. Que quizás. Ella hizo eso. Para darle. Una debilidad. A la que agarrarse a propósito. Pero si no quiere hablar de eso. No le importaba. Y que ya habían llegado. Ella. Le dice al prota. Que se prepare. Crea. Una barrera de maná. Y el demonio carmesí. Se hace presente. De inmediato. El prota. Le pide a la gran chambelán. Que observe con cuidado. Y que reportara. Lo que vería. El demonio carmesí ataca. El prota. Sabe mejor. Que es pelear. A corta distancia. Ella piensa. Que su estrategia. Era increíble. Que nadie. A los 14 años. En su primera pelea. Sabría algo como eso. El prota. Piensa. Que el rasgo del enano. Era definitivamente increíble. Y que esa. Era la base. Para el camino. De la habilidad de espadachín. El demonio carmesí. Era muy agresivo. Después de eso. El ataque de él. Tendría muchas aberturas. Le dice. Si ha visto lo que ha pasado. A la gran chambelán. Pero ella piensa. Que realmente. No lo sabe. La razón. Por la cual. No se puede derrotar. Al demonio carmesí. De un solo ataque. Es porque el demonio carmesí. Tiene una segunda vida. El prota esquiva. Y cree que incluso eso. Era igual que hace 500 años. Pero el demonio. Lo sorprende con un ataque. Cree que esos demonios. Han evolucionado. En velocidad y fuerza. Y que era peligroso. La gran chambelán. Quería intervenir. Pero su interrupción. Sería el fracaso. Para el prota. Y le pide. A la edis hervana. Que no deje. Que su hijo muera. Y se nos cuenta. La historia. De la madre del prota. Ella la había salvado. Y le pidió. Que se uniera a su grupo. Así que ella se unió. A la aventura. Para convertir. En leyenda. A la familia Denka. Ella. Era fuerte. Hermosa. Tenía el poder. De hacer sonreír. A la gente. Ella. Era un rayo de luz. Y cuando Lady Cervana. Falleció. Ella juró proteger a ese niño. Hasta que fuera. Un respetable artista marcial. Pero durante. 14 años. Vio. Que ese niño. No tenía futuro. Y cuando empezó. A ver. Una luz de esperanza. Él. No puede morir. Gritándole. Que se detenga. Y el prota. Le da la señal. Vincen. Cuenta con él. Y se pone a meditar. Reven. Ocupa la habilidad. De hombre de acero. Pero. El demonio carmesí. Era demasiado fuerte. Más. De lo que esperaba. Rompiéndole la espada. Él. No puede resistir más. Y el prota. Le dice. Que muy buen trabajo. Le da. Las gracias a Reven. Pero. La gran chambelán. Cree que el patriarca. A lo mejor. No esté tan de acuerdo. De que él. Haya recibido ayuda. Y de que esto. No era superar. Las expectativas del padre. Pero él le dice. Que se calme. Que al matar a uno. El otro. Vendrá enseguido a buscarlo. Y que ahora. Era su turno. Y ocupa la piedra milagrosa. Y solo puede ocupar. Su habilidad. Dos veces. Por eso. Tuvo que meditar. Para que su cuerpo aguantara. La preocupación. De la gran chambelán. Fue para nada. Lo que hizo Vincen. Fue increíble. Julián. Le pide que descanse. Que su cuerpo. Ya no resistirá más. Pero el prota. Decide mantenerse en pie. Y en ese momento. Un círculo de invocación. Se hace presente. Algo nunca antes visto. Luego de esa prueba. Había aparecido un guardián. Del artefacto. Y el chambelán. Les pide que se retiren. Que era demasiado peligroso. Se sorprenden del nivel de una séptima estrella. Ellos se preguntan de qué estaba haciendo. Pero ella se da cuenta. Él le apuntaba a la forma real del espíritu. Y de que los jóvenes señores estaban en peligro. Se había distraído. Pero el joven señor. Aún estando en su límite. Se pudo dar cuenta. De que cómo eso era posible. Y el guardián estaba custodiando un cofre. El cual contenía un hueso de dragón muerto. Creen que lo dejó el fundador de la familia. Ese era un tesoro. El cual no se podía medir en valor. Ella le pide que lo tome. Pero él dice. Que ese tipo de botín. Sería posesión para la familia. Y estaría en problemas si alguien se enterase. Pero ella le dice. Que puede lidar con esos problemas. Y el prota parte a la mitad el hueso. Y le cuenta de que él también será cómplice. Está el patriarca y la gran chambeleán. Le cuenta que el prota ha logrado la hazaña. Él tendrá que informar a la academia. Y tiene ansias de escuchar la hazaña del prota. Ella le dice si recordaba al señorito Reven. El cual ha sido influenciado por el prota. Y lo ha ayudado con el demonio carmesí. El patriarca cree que entonces el demonio. Era demasiado para él. Y que tuvo que recurrir a trucos baratos. Y ella le cuenta. Que después de eso. Él derrotó a otro demonio carmesí. Él solo. Y descubrió el esqueleto del dragón. Que dejó el fundador. La cual partió a la mitad. Y le dio a ella su parte. El patriarca le dice. Que se había perdido de algo. Y que intentara romper el esqueleto. Y de que era una orden. Ella lo intenta una vez. Lo intenta con su mejor ataque. Pero no le hace absolutamente nada. Él le explica. Que tiene que ser un espadachín. De primera clase. Para poder romper ese tipo de esqueleto. En otra escena. Wilson le pregunta al prota. Si de verdad. Tiene que ir con él. A la academia carmesí. Ceri. Le dice que claro que sí. Que no podían dejar solo. Al señorito. Y el prota. Le dice a Julián. Si todavía no se daba cuenta. Del maná. Que fluía a través del cuerpo de Ceri. Él vio un flujo parecido. Hace 500 años atrás. Le pregunta. De cuál era su apellido. Era de la arruinada. Familia Heasley. El prota. Lo entiende. Los Heasley. Tiene una técnica llamada. Cuerpo mágico. Le pregunta. Si sabe algo. De los antepasados. De su familia. Pero ella. Solo sabía. De su abuela. La cual. Había fallecido recientemente. El prota. No entiende. Por qué. Una familia. Tan poderosa. Se arruinó. Podría ser fácilmente. Una obra. De la familia Simon. Y Ceri. Le cuenta. Que la madre del prota. También. Era una Heasley. Y que probablemente. No lo sabía. Porque. Hablar de ella. Estaba prohibido. Y Ceri. Confiesa. Que le debía. Mucho a la señorita Cervana. Wilson. También confiesa. De que le debe. Mucho a la madre del prota. Que gracias a ella. Estaban todos allí. Julián piensa. Que su madre. Era genial. Afuera de la mansión. Revan. Lo está esperando. Él. Se va a despedir del prota. Se va a ir de la casa. Para poder mejorar. El prota. Lo entiende. Y le pide. Un último favor. Si podía averiguar. Sobre la familia Heasley. Él le dice. Que será difícil. Pero que lo intentará. Se despiden. Para no avergonzarlo. Luego de eso. Le pide. A la gran chambelian. Un favor. No. Como el hijo de Cervana. Sino. Como Vinchen Adenka. Que hasta que entre. A la academia carmesí. Lo entrenara. Ella le dice. Que no será. Blando con él. Ya en el campo de entrenamiento. Ella le dice. Que su rasgo. No se lo dará. Hasta que le dé. Una herida. Y tampoco ocupará. Su espada luna negra. Porque todavía. No era digno. De enfrentarla. Tenía cinco meses. Para entrar a la academia. El prota. Le dice. Que no vio lo que le hizo. A Reven. Que una herida permanente. Podría ser. Y la gran chambelian. Le pregunta. Si ella se parece a Reven. El prota. Ataca instintivamente. Él vio. Cuchillas en sus ojos. Ella tenía una mirada. Que podía matar a alguien. Ella. También conoce. El camino de la espada. También sabe que es duro. Así que será. La mejor oponente posible. Y de que ella sabía. Que era amigo del sacerdote. Y le podrían. Conseguir ayuda a él. Si al prota. Le pasa algo. Una semana después. La preparación de los ataques del prota. Todavía eran demasiado lentas. Y que era todo por hoy. Y se fija. Que su hoja. Está a punto de romperse nuevamente. No sabe. Cuántas veces. Ha cambiado de espada. Estos últimos días. Así que. Tendrá que ir con el herrero. El herrero. Se llamaba Hansen. Le pregunta. De qué viene. A estas horas de la noche. Ella le muestra. Todas las espadas. Que usó. En la semana. Él le pregunta. Si ha tenido alguna pelea. Con una bestia de garras afiladas. O con algún guerrero. De nueve estrellas. O con algún maestro de la espada. Ella le dice que no. Que solo ha entrenado. Con el joven Vincen. Él se sorprende. Si ella se refería. Al feo príncipe. Sin nada de talento. Y que quería conocerlo. De inmediato. El prota pregunta. De por qué lo querían ver. A esta hora. Él dice. Que no había ninguna razón. El cual no pudiera venir. Ya que él hizo esa espada. Julián. Le cuenta. De que él. Era famoso. Llevaba décadas. Haciendo productos de calidad. Pero fue ignorado. Por estar cegado por el dinero. El prota se presenta. Y le da la bienvenida. Al maestro Hansen. Él. Se ríe por el halago. De maestro. Y lo siente. Por haber llegado tan tarde. El prota. Dice que no tiene problemas con ello. El herrero piensa. De que se parece. Mucho a su padre. Le confiesa. Que ha escuchado rumores malos. Sobre él. Pero demuestra. Todo lo contrario. Le pide que le muestre. A John Grayon. Para ver. Cómo seguía. Ya que él dijo. Que lo ocupaba en sus entrenamientos. Pero él. Queda sorprendido. La hoja de la espada. Estaba como nueva. Le pregunta. Qué método ocupaba. Para ablandir su espada. Y si la podría ocupar ahora. Pero el prota. Piensa que ya no le queda fuerza. Pero tampoco. Quiere desaprovechar. La idea. De que un herrero. Vea su espada. Y en ese momento. Aparece Ceri. Reclamándole. De que estas no eran. Horas de entrenar. Se nos cuenta. De que ellos son muy cercanos. Como padre e hija. Así que. Lo dejarían para mañana. Al día siguiente. El prota. Está entrenando. Y el herrero. Está interesado en él. Y quisiera hacerle una espada. Pero hay una cosa. Que lo entristece. Para hacerle. La mejor espada. Necesita un mineral misterioso. Que no se encuentra. En ningún lado. Se llama quilla. La cual. El prota. Si tenía. Pero que no dijera nada. Ya que. Solo sabían el padre. Y la gran chambeleán. Le dice. Que era el destino. Y que hará una espada. Y que le diera tres semanas. Y tres semanas después. El tallar del herrero. Había entrado en llamas. Él cree que debió ocurrir. Algo verdaderamente inusual. Para que pasara eso. Él piensa que puede cortar el fuego. Y la puerta. De una sola vez. Julián. Le dice. Que es una imprudencia. Logra entrar. Y encontrar al maestro Hansen. Y también. Logra ver su espada nueva. Y parece que ella era la culpable. De este incendio. Pero primero. Tiene que sacar al maestro. Pero la salida estaba bloqueada. Todo estaba en llamas. Julián. Le pregunta. Si conoce alguna técnica de defensa. Él. Recuerda de una. Se dice a sí mismo. Él. Ahora. Era Vincent Adenka. Pero también. Fue. David Simon. Julián. Queda asombrado. Estaban vivos. El herrero le pregunta. De cómo sobrevivió. Y de que. Cómo sabe ocupar. La técnica de los Simon. Pero el prota piensa. De que él. Todavía estaba soñando. Que a lo mejor. Se había golpeado la cabeza. Y el herrero. Dice que a lo mejor. Es verdad. Porque eso era imposible. Y que por cierto. Su espada estaba lista. El prota siente. Que la espada resuena con él. Y Julián. Encuentra algo raro. Piensa que el fundador. Dejó el hueso completo. Por algo. Así. Que le pedirá. Al herrero. Si puede hacer otra espada. Una aún más perfecta. Y que de casualidad. Tenía otro material. El prota. Le pide disculpas. Por haber pedido. Su parte del material. Pero a ella. No le importaba. Hace 14 años. Obtuvo. El pago por el material. Ese día. Nació. Un destacado guerrero. Él le dice. Que la hará. Mucho más orgullosa. Que hoy. Va a aprender. Todos sus movimientos. Y la vencerá. Pero ella le ha dicho. Muchas veces. Que no será tan fácil. Ella ataca. Y se sorprende. De que la espada. Todavía está intacta. Y el flujo. Y el poder. Son diferentes. A lo que tenía antes. El prota. Admite. Que se ha fortalecido mucho. Y en ese momento. Desaparece. El prota piensa. Que no se va a dejar engañar. Por su velocidad. Solo. Tiene que sentir. El maná del movimiento. Después de eso. El prota. Le pide que agarre su espada. Que no quiere. Una victoria vacía. Ella dice. Que acaba de cruzar. La línea. Entre seguridad. Y arrogancia. Y de que se iba a arrepentir. El prota. Le dice que la venció. Y que quedan cuatro meses. Para entrar. A la fortaleza roja. Ella se pregunta. De cómo la venció. Él explica. Que era imposible. Cortarla. Incluso con un golpe de la espada. Pero. A su maná. Si lo podía cortar. Así que dividió su maná. Con una línea. En el suelo. Ella no puede creer. Que puede existir. Esa habilidad. Y que siempre supera. Sus expectativas. Y que debido a eso. Le enseñará. Su bendición. El flujo de maná. Galaxy. Wanderer. El prota. Logra crear el símbolo. Con su maná. Y una señorita de hielo. Aparece. Y en la fortaleza roja. O academia. Están hablando. Estos dos tipos. Se percatan. De que Vinchen. Va a entrar. A esa academia. El cual. Para ellos. Era una molestia. Ya que no tenía. Ningún tipo de talento. Así que. Antes de que entrara. A la academia. Tenían que detener. Julián. Pregunta. De que era eso. Y de que hacía. Demasiado frío. Pero de un de repente. Desapareció. La bendición. Estaba completada. Julián. El prota. Están estudiando. Creen que la fortaleza roja. Se parece. Más a una fortaleza real. Que a una escuela de formación. Estaba situado. Al borde. De las montañas. De la familia Simon. Se dice. Que los héroes de la época. Incluido. Aslan. Sirvieron como defensa. En ese lugar. Piensan. Que pueden encontrar. Más tesoros ahí. Dejados por el fundador. Y también. Hay una leyenda. Que se llama. El tesoro de la fruta celestial. Era más eficaz. Que cualquier elixir. De ese mundo. E incluso. Hay rumores. De que una de ellas. Puede resucitar. A los muertos. Y que incluso. Hay un árbol. Que produce. Miles de ellas. Julián. Antes no creía. En tales cuentos. Pero mirando la situación. Era lo mejor. Ya que solo les quedaban. Nueve años de vida. El prota le cuenta. Que según la información. El costo de vida. Es parte de uno. Que no se puede meter. La familia. Para evitar. Hacer trampa. En la academia. Julián. Le dice. Que no se preocupe. Que él invirtió su dinero. En un lugar llamado. Las seis torres. Allí. Hay una maga. Que se llama. Barnelli. El cual. Él. Se convirtió. En patrocinador. Y en un plano externo. Ella. Es asesinada. Y los dos. Leyendo el periódico. No lo podían creer. Julián. Sobre todo. Su legado decía. Que le dejaba los resultados. De su experimento. Y legado. A su único hermano. Pagoda. Bargón. Él cree. Que aunque nacieron. Con el mismo apellido. Nunca congeniaron. Cuatro meses después. En la cordillera de la fortaleza. La gran chambeleán. Les dice. Que por razones de seguridad. Deben caminar. A partir de ese lugar. Le pide al prota. Que por favor se cuide. En la academia. Expresan. Que pronto llegarán. Los invitados. Pero les llega una noticia. De que había monstruos. De rango bajo. Por el pueblo. Y ella. Va a ir para allá. Y se encargará. Del resto. Y se escapa. El comandante en jefe. Tendrá que hacerse cargo. Divisa a la gran chambeleán. Y cree que el prota. No debe ser tan débil. Y de que era. Una gran oportunidad. Para poder probarlo. Y comenzaría la primera etapa. El prota explica. Que estará feliz. De recibir. Su bienvenida. Le pide a todos que corran a la academia. El saltando. A gran velocidad. Para llamar la atención del tigre blanco. Ahora tiene su atención. Pero se siente. Una incomodidad. El tigre blanco. Parece. Algo extraño. Lo iba a atacar. Pero aparece. Un segundo tigre blanco. El prota. Se tiene que subir a un árbol. Y se sorprende. Al ver. Que hay 18 tigres blancos. Pero había. Algo extraño. El tigre blanco. Nunca va en manada. Así que debería ser. Una ilusión. Y ese tipo de magia. Tiene un truco. No se puede controlar. A todos. Ya que. Gasta mucho maná. Así que. Se deja un alfa. Como punto de conexión. El cual. Siempre se posiciona atrás. Para ver todo el panorama. El jefe se sorprende. Ya que puede ocupar. La técnica. Paso de nieve. Y de que llegó. A la ubicación del alfa. La espada. Ahora tiene la cualidad. De absorber. La habilidad de la bendición. Era una combinación perfecta. Él. No solo derrotó. A los monstruos. Sino. Que también. Le rompió. El circuito de maná. Tiene un profundo conocimiento de magia. No era como decían. Que abrieran las puertas. Y que anunciaran su bienvenida. Se presenta. Él era Vargón. Julián. Ya estaba resignado por su dinero. Pero. También existía. Un sistema de tutela. En esa academia. Y el dinero. Que él había invertido. Lo iba a recuperar. Acá. Se nos explica. De cómo era la academia. En esa academia. Había muchos niños. De varias familias. Los instructores. Sacerdotes. Soldados. Y muchos otros. Serían. Los asistentes. Que lo acompañarían. Él tendrá. Una vida de grupo. En su dormitorio. Y vivir ahí. Significaba. Convertirse. En un cadete. Y todos los cadetes. Tomarán el examen de promoción. Dos veces al año. Comenzando. A partir. Del nivel 9. Los niveles existen. Del nivel 9. Al nivel 1. Y cuando llegue a nivel 1. Y pase la prueba. Será reconocido. Como un verdadero guerrero. Y se graduará. De la fortaleza. El prota piensa. Que debe graduarse. Lo antes posible. Ya que en 4 años y medio. Debe encontrar la cura. Para evitar su muerte. Ha llegado. A su edificio. Los asistentes. Se quedan. En el primer piso. Y Vincent. Vivirá en el tercer piso. En la pieza número 5. De la fortaleza roja. En el dormitorio. Había una atmósfera. De miedo. Y atrás del prota. Aparece. Marlon Adenka. Julián le cuenta. Que era el ser. Más molestoso. Que incluso. Lo hizo comer basura. El prota lo recuerda. Él. Era un tipo. Cuya vida. Se dedicaba. A intimidar. A la gente. Con su fuerza. Por eso. Ellos actuaban de esa forma. Cree que debería. Regañarlo un poco. Julián. Cree que eso sería muy poco. Que había que destrozarlo. El prota saluda. Y él piensa. Que ha pasado mucho tiempo. De que dejó la ciudad natal. Y no podía creer. Que siguiera. En el nivel 9. Marlon. Le pide a Sisen. Que ha educado mal. Al joven señor Vincent. Y si le vuelve. A faltar el respeto. Le daría una paliza. Vincent. Cree que su actitud. Es repugnante. Y le da un golpe. Marlon. Cree que debe recordarle. El respeto hacia él. Pero el prota esquiva. Y de una maniobra. Lo manda al suelo. Y que todos escucharan. El único miedo que estaría permitido. Era el del asombro. Marlon estaba furioso. ¿Cómo se atrevía a intentar superarlo? En un pueblo cerca de la fortaleza. Estaba la capitana. La cual le habían ofrecido unos tragos. Por derrotar a los monstruos. Y aparece el jefe Vargon. Expresando de que él sí necesitaba un trago. Ellos hablaban de que el prota. No es nada parecido a lo que ellos sabían. Y justo aparece una llamada. La cual decía que Marlon y Vincent. Habían solicitado un confrontamiento. Bron, el instructor de la residencia de nivel 9. Le pide disculpas. Pero que a él no le quedaba otra que aceptar. Todo estaba listo. Y el jefe espera que peleen con honor. El prota desenvaina su espada. Marlon cree que esa espada era una falsificación de su padre. Y apuesta a su mano derecha que se va a rendir ante él. El prota le dice que tendrá que hacerse cargo de sus palabras. Marlon ocupa intimidación. Ese era un rasgo que infundía miedo en el oponente. Pero el prota cree que un portador de la espada no debe tener miedo a otro oponente. Marlon no entiende por qué no le hace efecto al prota. Pero que a lo mejor es porque está lejos. Así que en ese caso ocupará su espada. Él pregunta de dónde se metió el prota. Él le da una patada y enseguida ataca con su espada. Llega este personaje que se llama Selvira. Y dice que el prota peleaba muy bien. Pero que Marlon todavía no estaba derrotado. La intimidación no es solo la única característica de él. Tiene una bendición muy rara. Una de los dioses más fuertes que maneja la electricidad. La del gigante del trueno. Julián no lo entiende. Hace poco solo tenía la habilidad del miedo. Pero él solamente la había escondido. No había necesidad de mostrarla. El prota se enoja. No darle uso a sus poderes pisotea los esfuerzos de los demás. Era una deshonra. Marlon le responde de que no se crea tanto por tener una espada falsa. Marlon se estaba saliendo del control. Ceri estaba en peligro. El jefe Bronn la salva. Y le da las órdenes a todos que evacuaran. Marlon le grita al prota que dejara de correr. El prota ya estaba en su límite. Y el jefe pone una barrera de maná para calmar la destrucción. Pero esto al prota le reduce el espacio para poder moverse. La pelea se pone un poco más complicada. El prota estaba en apuros. Pero escucha una voz. Le dice que puede cortar más cosas. Y que confía en él. Marlon tenía acorralado al prota. Pero el prota ataca la barrera. Y el ataque de Marlon hace una avalancha de rocas. El cual lo deja atrapado. Le dice que tendría que cumplir sus palabras. Y le corta el brazo. El comandante en jefe queda en shock. La barrera que hizo estaba a un nivel totalmente diferente. Esa barrera poseía varios hechizos. Pero un simple ataque acabó con él. Y aparece Wilson con un sacerdote. Preguntando de quién era esa placa nivel 2. El prota dice que es de él. Y que por favor cure su brazo. Marlon le grita desesperadamente que todo eso era un plan de él. Y que curara su brazo. Pero el prota piensa de que él dio su palabra. Así que a lo mejor no era tan buena idea curar su brazo. Ya que podrían perder el honor de la familia. Llega a más personas y le pregunta nuevamente. ¿Curar su brazo o recuperar su honor? Pero él no logra escucharlo. Que lo repita nuevamente. A Marlon no le importa el honor de la familia. Así que por favor arreglara su brazo. Cisen quiere ser como el prota. Elvira piensa de que si lo mira detenidamente era muy apuesto. Marlon seguía muy enojado. Con hambre de venganza. Y creía que todavía era momento de darle una lección. Pero el jefe comandante lo detiene. Una semana después el prota y el jefe comandante están hablando. Ellos tienen una charla muy larga. Pero en resumidas cuentas el prota le dice que muchas condolencias por su hermana. De que él había invertido en ella. Y sabía cómo se podría sentir él. Ya que conocía su historia. De que él era un niño sin talento. De que era oprimido por el resto. De que pasó muchas penurias cuando pequeño. Por la gran sombra de su hermana. Pero él le dice que se calle. Que él no sabe nada de él. Destruirá la torre que arruinó su vida. Pero el prota le dice que ese sentimiento lo entiende perfectamente. Él también solamente quería venganza. Pero se dio cuenta de que él solamente quería el reconocimiento y amor de su familia. Y el jefe comandante nunca pensó escuchar consejos de vida de una persona de 15 años. Pero que eso significaba mucho para él. Pero él le dice que no se preocupe. Que él será su guardián en la fortaleza de por vida. Julián estaba feliz. Había recuperado su dinero de vuelta. Se nos cambia a la perspectiva de Marlon. Estaba furioso. Todavía tenía ganas de matar al prota. Y le aparece una voz. Era un espíritu maligno preguntándole si lo quería matar. Y de que él lo iba a ayudar. En otro plano están estos dos felicitando al prota de que había ganado. Ella era una cadete del vicecomandante de nivel 9. Ella tiene la habilidad de ver las características con tocar a las personas. Y se da cuenta de que el prota no tiene límites. Pero él no le gusta su forma de saludar. Que lo estaba analizando. Y eso era una falta de respeto. Y Selvira se sorprende aún más. Ni siquiera los instructores la primera vez lo pudieron descubrir. Le dicen al prota que está prohibido de ambular por las noches. Y de que se podría encontrar al espíritu maligno de Daven. El prota les dice que le den más información sobre eso. Sonrojando a Selvira. Y Seasons le cuenta de que es un espíritu el cual hace contratos con la gente. Ya volviendo al cuarto. El prota se da cuenta de que Marlon no estaba en su cama. Luego Seasons estaba afuera. Haciendo su guardia. Pero escucha algo. Pregunta de quién estaba ahí. Y su brazo es cercenado. Algo tienen los creadores de esto porque le cortan el brazo a todos. Era Marlon y estaba mamadísimo. Ahora tenía la fuerza de un espíritu maligno. Y él solo quería una cosa. La venganza contra Vincennes. Él le dice que no le tenía miedo. Pero Marlon lo agarra del cuello y le dice que será ejecutado. Pero un ataque salvador llega a su ayuda. Era el instructor Bronn. El cual expresa de que su ataque no funcionó para nada. Y de que toque la campana de emergencia. Le comunican al prota de que esa era la alarma de emergencia. De que algo debió pasar. Le expresa a Selvira de que Seasons puede estar en peligro. Y de que huele sangre. Les grita a todos que lo sigan. Le pregunta a Selvira si hay alguna defensa que pueden usar. Ella solo conoce una que puede funcionar. Sin embargo, esa formación debe tener sí o sí un instructor. Ya que ninguno de ellos podrá soportar la carga de maná. Salen al exterior. Y ven el crudo escenario. El instructor Bronn estaba tirado en el suelo cubierto de sangre. Marlon le dice que lo encontró. Y le lanza un ataque. El prota alcanza a reaccionar. Él expresa que les mostrará el verdadero poder de un rey. El prota gritando. Estamos juntos. No tengan miedo. Y saquen sus espadas. Él piensa que a lo mejor no podrá luchar contra Brandon solo. Pero en ese momento no está solo. Tiene que ganar el mayor tiempo posible hasta que llegue un comandante. Y que harán la defensa triangular. Selvira le repite que no se podrá. Que al menos necesitan una persona de clase 5. Y el prota expresa de que él lo hará. Él estará en el centro. Pero ese era un disparate. No tiene mucho sentido. Él no tiene mucho maná. Mucho menos es un 5 estrellas. Se desmayará tan pronto como active la defensa triangular. Pero el prota expresa de que en ese momento debe actuar como la cadete representativa Selvira. Y de que use su juicio para proteger a todos. Ella grita de que formen una defensa triangular. Y el centro será Vincent. Julián le dice que deberían huir. Huir es una opción. Pero si el prota hace eso. Todos los que están detrás de él acabarán muertos. Activen la formación. Defensa triangular. El maná del prota se está consumiendo rápidamente. Pero debe aguantar. No debe vacilar. Marlon ataca. Piensa de que era ridículo. Ese bastardo era capaz de aguantar la barrera de formación. Pero vería si era capaz de soportar este ataque. El prota y los estudiantes se dan cuenta del inmenso poder que tenía Marlon ahora. Ellos sienten un gran miedo. Un gran temor. Se sienten acorralados. Y el prota grita. No tengan miedo. El miedo es algo que no debe permitirse un guerrero. Que no le teman a un hombre que ha traicionado su honor. Elvira cree que no puede tener 14 años. Está soportando el maná y llevando un liderato sin perder los estribos. Él era impresionante. Ellos vuelven en sí. Están con los ánimos hasta el cielo. Con una confianza gracias al prota. Mandando a volar a Marlon. De que pronto llegarán los mayores. Y el tiempo está a su favor. De que si se rinde ahora evitará lo peor. Pero Marlon está decidido. Lo único que quiere es verlos morir. Incluso arriesgará su vida si es necesario. Con ese último ataque. Una persona sale herida. O sea que la barrera le faltaba un miembro. Lo cual la hacía muy débil. Era la oportunidad perfecta. Para que Marlon pudiera matar al prota. Pero la barrera no se rompe. Era el manco Chizen. El cual aún desangrándose. Tuvo el valor de apoyar al prota. Y le repite a Marlon. Él no le tiene miedo. Marlon les grita que deberían rendirse. La energía del prota estaba llegando al límite. No aguantará mucho más. Y se percata de que puede ver las direcciones de su espada. Está muy indeciso. No le queda maná. De entrecortar o no cortar. Y de que no había otra alternativa. La barrera se estaba rompiendo. Así que Vincent atacará con una combinación de grima. Pero su ataque había sido muy superficial. Vincent estaba en problemas. Le llega un ataque directo. Su mano izquierda había sido dañada. Pero aún así ataca a Marlon. Él le grita de que si creyó que esta vez lo vencería. Quemándole la mano. Y soltando su espada. El prota piensa de que en su última vida no tuvo esa oportunidad. Y agarra la espada con su mano derecha. Atacando y cortando el brazo de Marlon. Marlon aún estaba dentro de la batalla. El espíritu maligno se había ido. El prota había cortado la conexión espiritual. Pero él todavía podría seguir peleando. Marlon le grita de que definitivamente lo romperá en mil pedazos. Y el prota no puede moverse. Se había quedado sin maná. Estaba perdido. Pero... Era el comandante en jefe. Lo había salvado. Y Marlon es congelado y encerrado temporalmente. La pelirroja le pregunta si era Vincent Adenka. Que ha escuchado mucho de él. Pero el prota estaba tan herido que no podía hablar. Ella estaba muy orgullosa de él. Hoy salvó a muchas personas. El prota pierde la conciencia. Él se transporta a una sala llena de espejos. La cual Julián lo está retando en exceso. Ya que por culpa de él. Él estuvo a punto de morir. Los dos no saben dónde están. Sospechan que podría ser la mente de Marlon. Ven un recuerdo de él y el jefe comandante. Expresando de que se tiene que esforzar. De que haga el ritual ahora mismo. Y el prota siente un aura siniestra. Ya no tenía nada alrededor. Solo oscuridad. La madre aparece diciéndole si no se podría morir. También logra ver a su maestra, a su amigo y a Arslan. Y también le llega la puñalada de Cajín. Recuerda su vida en prisión. Arslan en pequeño aparece. Lucharé por el honor de mi hermano. No importa cuánto tiempo me lleve. Y Arslan adulto le dice. Arslan es Julián. Pero el prota no logra escucharlo. Arslan dice nuevamente. Nos vemos hermano. En 500 años. El prota despierta gritando. Se pregunta si Arslan lo vino a visitar antes que muriera. Wilson y Ceri estallan en llanto. Estaban muy felices de que el prota despertara. Y el prota les agradece por su preocupación. La comandante lamenta haber interrumpido ese momento. Ella es Erka Kebel. La cual le venía a preguntar al prota. Si quería tener una batalla contra la familia Simon. Esta batalla sería en la reunión de intercambio de amistad. La cual es el inicio de las artes marciales. Y los descendientes directos de la familia Denka. Y los descendientes directos de la familia Simon. Participan en un combate. Es un evento tan grande. Que los dos patriarcas de la familia la vienen a ver. Y este año se decidió que el intercambio de amistad. Será en la fortaleza roja. En otras palabras. Vincent y alguien de Simon. Se enfrentará en la fortaleza. El prota se pregunta de por qué lo llaman a él. Ella le cuenta de que Marlon se enfrentaría contra la familia Simon. Pero ahora las cosas han resultado así. Era el único de la familia Denka. Que tiene la misma edad con habilidades similares. Él se enfrentará al séptimo hijo. Gonha Simon. Él es un genio. Que incluso puede escuchar el sonido del próximo ataque. Ni la opinión pública. Ni el propio Marlon pensaba que podrían tener oportunidad de ganar. De hecho ellos tampoco le tienen mucha confianza al prota. Es solo para cumplir y para que él gane experiencia. Pero el prota dice que no. Que eso sería en contra de los principios de la familia Denka. Y entra el patriarca. Preguntando de que si puede asumir la responsabilidad de sus palabras. Y el prota lo promete. Definitivamente ganará y volverá. Él le dice que es una buena actitud. Y no puede esperar a ver el resultado. El patriarca y Erka se retiran. Él le cuenta que le dará un premio a Vincent por su desempeño y salvar a sus compañeros. Y que él grabará el nombre de Vincent en la lápida roja él mismo. Ella no lo puede creer. Se nos explica que en la fortaleza hay un monumento gigante con el nombre de los héroes de Denka. Solo aquellos que lograron grandes logros dejarán sus nombres en esa lápida roja. Y de que se verán en tres días. El prota piensa en el evento de intercambio de amistad. La misión de él es superar a la familia Simon. Un día esa familia tendrá que ser derrotado por su espada. Entonces esta es una buena oportunidad para ver en qué nivel está la familia Simon en ese momento. Pero le pregunta a Julián si sabía algo del sexto príncipe de la familia Simon. Solo sabe de que él es un príncipe que tiene mucho potencial. Es alabado por muchos. De que ha recibido una educación de alto nivel. Tendrá al menos tres estrellas completamente maduras. El prota llega a la conclusión de que después de todo la diferencia de poder es inmensa. Y que no puede descansar. Primero debe mover ese cuerpo. Julián le grita que por favor cuide su cuerpo. El prota piensa que debe mentalizarse para ganar. Y llega un viejo amigo. Era Reven. Lo venía a visitar porque el trabajo que le dio descubrió cierta información. Para empezar aún no sabe nada. Pero una vez le preguntó a su padre. Y él le reveló toda la verdad. Ya que él será su sucesor algún día. Y que lo siguiera. En esa puerta no tenía ni siquiera la oportunidad de entrar la familia Denka. Era la historia de Denka que no ha sido revelada al mundo. Él encontró un libro de los Hisley. Pero solamente podrá mostrarlo cuando él herede la posición de su padre. Pero aún le queda un camino largo por recorrer. Pero el prota está sumamente agradecido. Ya que quedaban registros de hace 500 años. Y es posible que también hay un registro que revele su inocencia. Y de que Reven ha sido de mucha ayuda. Y le agradece nuevamente. Y Reven todavía tenía algo que entregarle. El herrero tenía un mensaje para él. Él descubrió que era imposible hacer la espada que pidió. Pero con el hueso que le dio es posible hacerle un martillo. El prota piensa de que si tuviera más huesos podrían hacerse una espada perfecta. Pero como no la tiene le pide que le diga que haga el martillo de hueso. Se despiden y el prota le da las gracias por venirlo a ver. Para el prota se le han abierto las posibilidades. Ese era el comienzo. Debería hacerse más fuerte para poder afrontar lo que viene ahora. Y de que tiene que ganar ese enfrentamiento contra el sexto príncipe de Simon. Julián le dice que era complicadísimo. Ya que Marlon tenía la bendición del rayo. E incluso él no podría ganarle. Pero si consiguiera la bendición del rey gigante del rayo. A lo mejor tendría una posibilidad. El prota piensa que es imposible conseguirla. Julián dice que recuerda haberlo visto cuando lo mostró en sus recuerdos. Y que la memoria de un humano era bastante tonta. Pero la memoria de un dios podría recordarlo. Y le muestra el flujo de maná. Pequeña interrupción para decirles que si le está gustando este tipo de contenido. Le den me gusta y se suscriban. Sigamos con el video. El prota se emociona. Le pregunta de por qué no lo dijo antes. Julián creía que él podía poner en riesgo su cuerpo. El maná del rayo es el más destructivo de todos los elementos. Además el flujo del gigante del rayo es el nivel más alto entre ellos. Si lo intentara ahora su cuerpo colapsaría. Y le dice que tiene que dormir al menos 9 horas. Le prohíbe el ejercicio. Y si no se cuida no le dirá nada sobre el flujo de maná. Tres días después. En la fortaleza roja. La pelirroja le dice al prota. Que vendrán todos los cuarteles a su ceremonia. Ya que colocar el nombre en el mural es algo único. Están todos los niveles. Están los del nivel 2. Nivel 3. Nivel 4. Nivel 5. Nivel 6. Y nivel 7. Comandados todos por los hermanos de Vincent. Todos parecían geniales. Pero en particular la representante de la primera clase. La princesa Hena. Que solo a verla de pie. Al prota le hace poner la piel de gallina. Y también estaban los de nivel 9. Lo cual hace muy feliz a Vincent. Y todos se sorprenden. Ya que el mismo patriarca tallará el nombre. Les dice a todos que este reconocimiento se lo ganó con orgullo. Y empieza a tallar el nombre con maná. Él le dice al prota que no lo olvide. Su nombre es Vincent Adenka. Luego Vincent está meditando. Tratando de conectar los puntos de maná. Pero Julián no se puede concentrar. Debido a lo feliz que estaba. Que era algo muy importante para él. Su padre lo había reconocido. El prota le dice que también le dijeron que ganarían el duelo. Y que necesitan al gigante de rayo para superar esas expectativas. Julián expresa de que va a trabajar duro. Luego de varios intentos. El gigante del rayo había aparecido. Pero el prota estaba sufriendo. La mente de él estaba fuera de control. El gigante de rayo habla. Era divertido. Un ser humano con tanta confianza en sí mismo. Antes habían tipos como él. Despertó la protección divina y lo llamó. Así que él le otorgó su bendición. Pero el prota absorbe el maná como si fuera algodón. Y a ese paso morirá. Para salvarlo Julián debería detener el flujo. Pero si lo hacía el gigante de rayo no lo bendeciría nuevamente. El gigante expresa de que solo hay dos opciones. Muere o recibe su bendición. Le grita al prota que si se detiene ahora no podrá obtener la protección divina. Que controle la energía mental y la mantenga en el cuerpo. Cuando esté totalmente completa esa etapa su protección va a ser de él. Julián no puede quedarse con los brazos cruzados. Aunque su espíritu sea débil debe proteger el corazón del prota. Lo hizo. Pero el poder del rayo es muy fuerte. No es un poder el cual él puede controlar. El corazón del prota está rebosando de energía. Julián le pide que resista un poco más. Que si su corazón explota será el fin para los dos. Julián había ocupado demasiada energía. Y estaba empezando a desaparecer. Él no quiere morir. Y el prota cae al suelo. Julián grita desesperadamente que alguien lo ayudara. Y aparece un sacerdote de la fortaleza. El cual puede escuchar a Julián por ser un dios pequeño. Le explica que debe curar rápidamente a su hermano. Y de que él bloqueará los rayos para que él se acerque. Julián bloquea todos los rayos con una barrera. Él estaba dispuesto a aguantar aunque le costara la vida. Y en otro plano está el comandante Iseri. El cual le pregunta de que se había pensado en la propuesta de aprender magia. Y ella le dice que sí. Que estaba dispuesta para aprender magia. Él cuando la rescató sintió todo el maná de ella. Él nunca le había enseñado magia a alguien. De que sus métodos no son los mejores. Pero también se esforzará. Y ella intentará dar lo mejor de sí. Se esforzará para poder proteger al prota. Y de repente sienten una explosión. Era el prota. El cual estaba de rodillas. Pensando de que ahora tiene una oportunidad de ganar el enfrentamiento. Luego, Iseri le pide permiso para poder aprender magia. Julián, todo desvanecido, le dice que era una gran oportunidad. Y él acepta lo que dice Iseri. Que haga su mayor esfuerzo. Vincent le pregunta al comandante. Que ahora que lo piensa, él es el único que no tiene un maestro que le enseñe las técnicas de la familia Denka en la fortaleza. Y ahora debe poner toda su energía en el evento de intercambio. Y que de dónde estaba su maestro en la academia. Él le dice de qué estaba hablando. Que se suponía que cada estudiante debía traer a su propio maestro. Los ancianos de la familia siempre proporcionan uno. Pero Julián le dice que de la familia no había ningún anciano que lo apoyara. Él le manda una carta a la gran chambeleán. De que se la pasara al patriarca. El patriarca la lee. Y le cuenta de que Vincent necesita un maestro. Y también cuenta de que tiene la bendición del gigante de rayo. Le dice de que si no hay nadie en la familia. De que si ella puede entrenarlo. Pero ella se niega. Ya que ella no ocupa las técnicas de la familia Denka. Pero que conoce a la persona indicada para el cargo. Era un hombre poderoso. Que usa las habilidades de la familia Denka. Y también posee un gigante de rayo. Si lo cambian de posición. Podría ser su maestro. Y de que ella lo convencerá. El capitán del escuadrón de la espada blanca. Merlín. Estaba recordando de que han pasado varios meses. De que Vincent se fue. Se pregunta de qué estará haciendo. Y aparece la gran chambeleán. La cual había solicitado la reunión para ofrecerle un puesto nuevo. En el instituto de entrenamiento de la fortaleza roja. Él le pide disculpas. Pero que se negará. Ella le cuenta de que quiere que le enseñe a alguien especial. Se trata del hijo inútil. Vincent. El cual era muy joven. Y no contaba con el apoyo de los ancianos. La posibilidad de que fuera la cabecilla de la familia eran bajas. Y no tiene otros patrocinadores. Pero hay una cosa más. Él obtuvo el gigante de rayo. Él honestamente estaba interesado. Pero habían varias razones por las cuales no podía. Él ya estaba en la mina de los ancianos. Y estaba siendo empujado de aquí y para allá. Y además quiere que sea el maestro de alguien que los ancianos no han apoyado. Entonces la gran chambeleán al ver que él no aceptaba le hace una apuesta. Pronto vendrá la competición entre los príncipes. Y si el príncipe Vincent gana, él tendrá que convertirse en su maestro. Unos días más tarde, el prota piensa de que debe hacerse más fuerte. Debe controlar el gigante de rayos. Pero él no lo logra controlar tan malo. Julián cree que no puede controlarlo en absoluto. El prota recuerda la carta de la gran chambeleán. La cual decía que lo disculparan. Ya que no había podido encontrar un maestro indicado para él. Su primera opción se negó. Y el consejo de ancianos no querrá que se interponga en el plan de sucesión que tienen planificado. Explican que el consejo de ancianos existe para controlar el poder de la cabeza de la familia. Así que es incluso difícil para ellos poder hacer algo. Lo cual tendrá que luchar solo en ese intercambio. Julián cree que puede ocupar las habilidades de la familia Simon. Pero él no puede ocuparlas. Ya que si ocupa esas técnicas en público, se armaría un alboroto. Luego, en territorio Simon, en su castillo, está su oponente. El cual está enfrente de un tigre blanco. Al cual le cuentan de que su oponente será el séptimo hijo de la casa Adenka. El cual lo llaman inútil. Vincent Adenka. Todos esperan a que le gane. Así que deberá hacerlo sufrir todo tipo de humillaciones. La gente quiere una victoria aplastante. Él expresa que le dará lo que quiere el mundo. Y de que el mundo lo sepa. Él es un ser superior. Cortando en pedazos al tigre blanco. De vuelta en la academia, Silvira va corriendo a entregarle un regalo al prota. Y cuando entra a la habitación, un choque de manadas esparce. Nunca había visto esa habilidad antes. El prota le pregunta de qué ocurre. Ella le muestra su regalo. Era una grabación de su oponente. Él le agradece. Lo cual hace sonrojar a Silvira. Pero que tuviera cuidado con la última parte. Porque es muy cruel. Al mostrar la pelea, el prota se da cuenta de que en tanto apariencia como en combate. Era idéntico a Cajín. E incluso su rival acepta su derrota. Pero él no se detiene. Es cruel igual que Cajín. En todos los sentidos. Incluso los hábitos más pequeños. El prota lo necesita conocer. Luego, en la reunión de la ceremonia del intercambio de amistad. Se especifica que este evento tendrá tres etapas. La primera parte será una búsqueda del tesoro. Para encontrar un cofre en una mazmorra mágica. La segunda etapa va a ser una guerra de subyugación. Para someter a los monstruos capturados. Y por último, será una confrontación cara a cara. Y ese sería el último evento cúlmine para el intercambio de la amistad. Lo primero que tienen que decidir es ver qué monstruos estarán en el primer nivel. El comandante propone dos monstruos adecuados para ese nivel. Pero estos tipos proponen dos monstruos sumamente fuertes. Que perfectamente los de nivel 5 tendrían problemas. Y de por qué se exalta tanto. Ese era un evento que se realizaba por primera vez en muchos años. Y que la audiencia le emocionaría la dificultad. Los dos estaban a punto de pelear. Pero el presentador va a decidir la cuestión en votación. Que levanten la mano lo que estaban de acuerdo con la entretención. Y todos levantan la mano. Y por mayoría de votos, que preparen a las bestias gigantes. A la bestia furactua. Un día antes del evento están los dos trabajando. Comentando de que todos los magos estaban coluidos. Pero si Vincent ganara, les daría una lección. Ella cree haber escuchado mal. Le recuerda que la probabilidad de que Vincent gana es del 10%. Pero aunque fuera así, los dos creían en el prota. En el día del intercambio de la amistad. Todos los reporteros piensan de que si él era el sustituto de Marlon. Que incluso para la familia inferior a Denka, era una vergüenza. Y también llega el príncipe de la familia Simons. El cual estaba encantado de conocer a Vincent. El prota lo saluda y también estaba encantado de conocerlo. Vincent piensa de que no estaba tan mal. Pero había algo raro. Era esa sonrisa tan siniestra. El príncipe de Simons le pide que por favor le demuestre lo que es capaz de hacer su familia. Ese comentario deja por debajo a la familia Denka. Pero el prota responde de que ojalá él también pueda demostrar sus habilidades. Todos se sorprenden. El prota no se estaba dejando intimidar. Él solo pensaba en ganar. En el escenario de intercambio de amistad todos estaban emocionados. La mayoría, apoyada al príncipe Simons, explican que la puerta número 1 está a punto de comenzar. En la puerta número 1 se realizaría la búsqueda del tesoro. La cual los dos participantes entrarán en un espacio creado por artes mágicas. Donde deberán encontrar una caja como esa. Sin embargo, hay un hechizo mágico en ese espacio. El cual genera monstruos. Y en el interior, como guardián, estará el gigante Furactua. Los dos participantes podrán elegir a dos cadetes de noveno grado. Quienes lo acompañarán en la prueba. La pelirroja le dice que sí o sí tendrá que elegir a Selvira. Que era la mejor. Pero el prota tiene otros planes. Y elige a Chisen y al cadete Harmon. Todos los presentes quedan asombrados. Ya que esos ambos cadetes han tenido la nota más baja del noveno grado. El estadio se llena de comentarios negativos. Piensan que ocupará eso como excusa para su derrota. Pero por el contrario. Él los había elegido a ellos para evitar darle una excusa a Simon. Y la segunda tenía un plan gracias a Selvira. Y el príncipe Simons irá por la excelencia. Escogerá al primero y segundo cadete mejor calificados. El prota lo sabe. El escenario estaba inclinado desde el principio para el príncipe Simons. Así que no podría poner ninguna excusa cuando pierda. El mago no entiende qué pretende el prota. Y la primera etapa, la búsqueda del tesoro había dado inicio. El príncipe les dice si podrían caminar un poco más lejos de él. Y que no intervinieran en la prueba. Todos estaban expectantes de que los monstruos aparecieran. Los aliados del prota no juzgan su decisión. Pero tenían la duda de que si ellos realmente les servirían de ayuda. Él les dice que no se preocupen. Que lo único que necesita era guerreros que hayan vencido sus miedos. Y llega un ataque de sorpresa. Era un gigante. Ellos se preguntaban de dónde estaba Vincent. Él estaba por los aires. Atacando al gigante. Les grita que el cofre debe estar por ahí cerca. Ellos seguirán con el plan y de que el prota vaya por el cofre. Llamando a la atención del monstruo. El cual reacciona frente al sonido. El prota reconoce de que ellos eran lo suficientemente valientes. Y se va en busca del cofre. Los comandantes creen que el prota malinterpretó la prueba. La cual es demostrar la fuerza en el proceso. El prota ve el cofre. Pero es impactado por un golpe de un segundo gigante. Por el bien del plan, solo debería despejar las cosas de un solo ataque. Pero dos gigantes, eso complicaba las cosas. E incluso ese gigante está respondiendo a su velocidad. El comandante le reclama de que por qué habían dos gigantes. Casi golpeándolo por su forma tan sucia de hacer las cosas. La pelirroja lo calma. Porque no puede armar un alboroto. Ya que hay muchas personas presentes. Pero en cuanto a él, lo verá más tarde. En la otra puerta, el príncipe de la familia Simons. Estaba dándole una palita. De hecho, cuando le apareció el otro. Él pudo defenderse sin mayor esfuerzo. Pidiéndole a los gigantes que se levantaran. Para seguir con el espectáculo. Por otra parte, el prota estaba tratando de inventar un nuevo plan. Necesitaba acabar a ambos de un solo ataque. Pero también necesitaba marcar los objetivos. Y mira seriamente a Julián. Y los dos camaradas ya no podían arrancar más. Estaban en problemas. Pero llega el prota con el... Y de que cambio de planes. Porque el otro llegará muy pronto. Ellos creen que van a morir. El prota le grita a Julián que se prepare. Él no quiere ser el blanco. El prota debe encontrar un tercer objetivo. Uno que deba sentir. Algo como su alma. Y la presencia de Julián era perfecta. Dos gigantes de un solo golpe habían sido derrotados. El prota había dado un espectáculo más que digno. Julián le reclama por lo sucedido. Le preguntan al prota que con quién hablaba. Pero no era nada. Les agradece por su esfuerzo. Y para finalizar, el prota rompe el portal y la mazmorra completa. El mago grita de que eso era ridículo. Que debían descalificarlo. Pero la pelirroja le dice que no había ninguna regla que prohibiera hacer eso. Y como líder de la reunión de magos, él debería ser neutral. Y le pregunta si no estaba muy enojado por una situación así. Los aliados preguntan si Vincent ya había ganado. Ya que él trajo primero el cofre. Pero no. Aún no. Ya que la prueba es de mostrar la fuerza. El turno del príncipe Simons recién empezaba. Ya que el príncipe Simon todavía seguía mostrando su experiencia. Si él seguía así, sería una clara victoria para él. Pero el prota interrumpe. Simon estaba a punto de descubrir que ya hemos terminado la prueba. Explica que en las mazmorras se ocuparon elementos de concentración. Los cuales eran iguales. Y el prota destruyó una cuando salió. Entonces, el mana que componía su réplica. ¿Dónde se fue? Explica que si antes el agua fluía en dos direcciones. Y él acaba de bloquear una. Por lo tanto, el mana que contenía su puerta se iría a la otra. El monstruo de Simon se ha hecho mucho más fuerte. Piensa de que algo estaba pasando afuera. De que hace muy poco ese tipo se estaba muriendo. Pero ahora tenía mucha más velocidad y mucha más fuerte. Estaba en peligro. Tenía que levantarse. Y Selvira entra en acción haciendo ruido para que el monstruo se distraiga. Pero para su mala suerte aparece el segundo gigante. Y Gastón, con la mirada asesino, repitiendo de cómo se atrevía. De un solo golpe había matado a los dos gigantes. Pero repite nuevamente. ¿Cómo se atreve a arruinar sus planes? Nunca la perdonará. Saliendo de la mazmorra, Simon cree que la puerta se completó con éxito. Él encontró el cofre. Y al final dejó una buena impresión. No importa lo malo que fuera. Él es mejor que Vincent. El prota le dice que llega un poco tarde. Que a juzgar por su cara debe haberle gustado bastante su regalo. Él se da cuenta de que el alboroto de los gigantes fue todo un plan del prota. Él ha estado jugando en sus manos desde el comienzo del portal. Acepta su derrota. Cree que lo subestimó. Pero ahora será diferente. Está empezando a verlo como un verdadero amigo. Y en fin. El ganador de esa prueba es el cadete Vincent Adenka. Selvira está caminando por el pasillo. Y se alegra de que Vincent ganara. Y llega el príncipe de Simon. Le dice que lamentaba no haberle dado las gracias. Que gracias a ella lo salvó de un buen golpe. Y le da la mano. Selvira no sabe por qué. Pero siente una extraña sensación siniestra en esa mano. Pero igual se la da. Y el príncipe sin decir nada más se va. Y con una mirada siniestra se despide de la cadete Selvira. En el bosque fuera del castillo. Ceri está haciendo su entrenamiento. Y Wilson la estaba buscando para entregarle comida y ropa. Le cuenta que el joven Vincent ganó. Ella estaba ahí afuera para firmar un contrato con los espíritus. Y escucha a vos pidiendo ayuda. Se pregunta de quién era esa vos. En la academia estaban celebrando la primera victoria del prota. Con jugo de manzana. El prota le dice que gracias a ella él pudo ganar. Ya que si no hubiera ayudado a Gastón, él no hubiera podido sobresalir. Y cuando chocó con los puños, el prota se da cuenta de que Selvira tenía la ceremonia de cadena de Simon. Le pregunta si había tenido algún contacto con Gastón. Ella le dice que recientemente estrechó la mano con él. El prota maldice al príncipe de Simon. Él le había hecho un arte el cual restringía el maná del oponente. Y lo llevaba gradualmente hasta la muerte. Le pide a Selvira que entrene con él todas las mañanas. Ella acepta. Le cuenta a Julián que no le puede decir nada a ella sobre la maldición. Ya que si le dice, la podría matar. Usar este tipo de tácticas era imperdonable. No tenía nada que ver con la competencia. Ella se disculpa por llegar tarde. Y le pregunta si se ve bien. El prota le dice de por qué se arregló para entrenar. Julián cree que el prota en su vida pasada fue un eunuco. Que claramente a ella él le gustaba. Pero el prota piensa de que tiene 35 años y ella tiene como 14. Luego al empezar la meditación ve que era imposible. El poder que tenía él no podía disolver el hechizo. Era más fuerte de lo que pensaba. Y si lo rompe, el corazón de Selvira podría explotar. Pero si todo sigue así, ella morirá en tres días. Cree que lo que dirá sonará muy frío. Pero el evento era en tres días. No se debería concentrar más en la competencia. Pero el prota expresa de que la vida de los camaradas era mucho más importante que todas las cosas. Y le dice a Selvira que eso era todo por hoy. Él entiende muy bien el dolor que sentirá Selvira. Ya que en su antigua vida pasó por lo mismo. Y justo atrás de ellos, Selvira cae desmayada. Había caído en cama. No sabían qué tenía. Y tendría que ser trasladada a la capital lo antes posible. Pero el prota sabe que allá tampoco podrán hacer nada. Y de que había solo una alternativa. Tenía que encontrar el sacrificio utilizado en la ceremonia de Gastón. Grita que en esa vida no perderá a ningún camarada. Y en el bosque encuentra a Ceri. Le cuenta de que estaba buscando un sacrificio. Y lo más probable es que sería un espíritu. Él tiene prisa así que se irá. Pero Ceri le expresa de que ella podría ser de ayuda esta vez. Ella escucha un espíritu pedir ayuda en ese peñasco. Ceri encuentra el espíritu, el cual tenía una cadena. Era demasiado cruel el escenario para ella. Le pregunta si había alguna forma de ayudarlo. Pero era una pena. No había ninguna. Lo mejor sería darle una muerte rápida. Pero ella se niega. Piensa de que todavía hay una salida. Y Ceri logra liberarlo. El prota estaba muy orgulloso de ella. Y de repente aparece un ataque. Era Gastón. Le dice que está interrumpiendo su ritual. Y necesitará una gran excusa para interrumpirla. Ya que está cometiendo un error diplomático con la familia Simon. Y que si deja ir ahora el espíritu lo dejará pasar. El prota le grita de que él estaba intentando de matar a Selvira. De qué clase de tradición era esa. Gastón expresa que entonces ya lo sabía todo. Que como él ya sabe, a veces las personas se les atribuía a tener un carácter innato. Personas como él o Vincent habían nacido con un destino. Y también habían otras personas diferentes. Completamente diferentes a ellos. Y cualquiera que se atreviera a atravesar esa línea merece ser castigado. Y como él ya era su amigo, que está al mismo nivel, cree que él debería entender. Ese era su verdadero carácter. Pero Vincent lo amenaza. Que no se haga ilusiones. Su definición era incorrecta. Los dos estaban bajo la espada del otro. Y su enfrentamiento lo decidiría el día de la asamblea. Luego, el prota pregunta si Selvira estaba bien. Y efectivamente, la ceremonia de la cadena había desaparecido. No había ningún rastro de ella. Le cuentan a Vincent que deberían concentrarse para el evento. Que faltaban solo dos días. El evento de ahora era someter a una bestia demoníaca. Y él ganará. En la residencia de Enka, los ancianos y cabecillas de la familia creen que Vincent va a ser un obstáculo para ellos. En su plan de controlar el próximo patriarca. Ya que si él se convierte en patriarca, no habrá forma de controlarlo. No pueden permitir que tengan buenos resultados en los próximos eventos. Así que crearán una estrategia en contra del prota. Dos días después, el estadio estaba nuevamente repleto. La expectativa era aún mayor. La segunda prueba había empezado para Gastón. En esa prueba hay solo una regla. Gana el que derrota al monstruo en menos tiempo. El monstruo que deben derrotar es un Lizardman. Ellos tienen la costumbre de tener lanzas largas. Lo cual hace un poderoso ataque. Y el príncipe de la familia Simon ocupa capítulo de canción roja. Luz de luna. Y parte a la mitad al Lizardman. Logrando un tiempo récord. 14 segundos. Era el mejor tiempo de todos los tiempos. Incluso superando a la princesa Dayan. La cual tenía un récord de 20 segundos. Todo el público enloquece. Él era diferente. Y le declara a Vincent que esa victoria era para él. Julián le pregunta al prota si podría superar ese tiempo. Pero el prota tiene un plan. La segunda prueba estaba a punto de comenzar. Pero se da cuenta de que su Lizardman tenía algo raro. En la residencia Denka dicen que no hicieron nada en esa prueba. Estaban libres de culpa. Lo único que hicieron fue no alimentar a ese Lizardman en dos días. No serviría de mucho. Pero al menos lo retrasaría unos minutos. Los ojos inyectados de sangre eran claramente una señal de hambre y ferocidad. El Lizardman es soltado. El prota piensa en esquivarlo. Pero si lo esquiva no podrá derrotarlo en menos tiempo que Gastón. Así que abre los brazos en señal de que ataque a placer. Le gritan que esquive. Pero Vincent es atravesado por la lanza del Lizardman. Y él le agradece por ahorrarle tiempo. Insertando su espada y soltando toda la energía de la bendición del Rey del Rayo. Provocando una enorme explosión. Estaban sorprendidos. El prota había hecho 5 segundos con 39 milésimas. El joven Vincent, a Denka, era el ganador de la segunda etapa. Los sacerdotes entran. Dicen que era una herida bastante grave. Y el prota mira a Simon. Con una sonrisa en su rostro. Demostrando de que él era el ganador. Y la segunda etapa estaba terminada. La tercera puerta se abriría en 3 días. En un carruaje, un personaje no desbloqueado expresa que no puede esperar ver al prota. El diagnóstico de los sacerdotes es que el prota, si se vuelve a esforzar, puede que no vuelva a ocupar nunca más maná. Aparece la pelirroja. Pidiendo de que se levante. Las cabezas de la familia Denka y también la de la familia Simon habían llegado. Y lo invitaron a cenar. En la mesa estaban los 4 cenando. Ella se alegraba de conocer al prota. Apuntándolo con un cuchillo. El prota siente un gran poder. Haciendo que Vincent tome el mango de su espada. Se da cuenta de que ella era realmente poderosa. Se moría de ganas de pelear con ella en un futuro. Y el patriarca apunta a Gastón con el tenedor. Pero Gastón no entendía nada. Y le dice que al menos él era educado. Que no sacó la arma en la mesa. Julián y el prota están de acuerdo de que los dos están peleando por los orgullos de sus hijos. Luego de cenar, los dos se reúnen en el balcón. Ella dice que hay tipos jugando con sus hijos. Que cómo se atreven. Él creía que ella también estaba atrás de eso. Pero ella confirma de que primero sí. Pero después los ancianos y los magos interrumpieron. Y su objetivo era Vincent. Y él solo puede decir que Adenka debe ser el ganador de esta prueba. Y que nada se interpondrá en el camino de la victoria. Ya que Vincent ganaría incondicionalmente a Gastón. Él lo prometió. El prota le hizo una promesa. Que él iba a ganar. Y el patriarca cree fielmente en ella. La patriarca de la familia Simon dice que Vincent es muy talentoso. Pero que en esta prueba está destinado a perder. Al día siguiente, nuevamente el estadio estaba lleno. Y con más algarabía. Con más emociones. Nadie creía que el prota podía haber ganado esas dos pruebas. Pero hoy estaba toda la confianza en la familia Simon. Ya que debería salvar su orgullo. Estaba todo listo. El final de la reunión de intercambio de amistad. La batalla de la tercera puerta. Los dos juntan espadas. La tan esperada batalla empieza. Todo el público estalla de emoción. Julián le dice que no olvide su condición. Él afirma de que lo sabe. Y de que un corazón pueda aguantar al menos un ataque. Un ataque debe dar en esta prueba. Va a aprovechar la debilidad de Gastón. Y ganará el combate de un solo golpe. Y en esa batalla ocupará el gigante de trueno. El prota ataca a Julián. Pero Julián desvanece por completo el ataque del prota. Vincent piensa de que era imposible. Ese maná rojo no puede olvidarlo. Aunque tratara su mente no lo dejaría. Ese era el maná de Cajín que le dio la derrota final. El maná que quema la vida como combustible. Y Julián se lanza al ataque. El prota trata de defenderse. Pero sangre fresca sale de su cuerpo. Había atravesado su guardia. Se da cuenta de que esa habilidad era aún mejor que la que tenía Cajín. La superaba en fuerza y en velocidad. Cajín ataca con todo nuevamente. El prota logra salir de ahí. Pero Gastón no estaba dispuesto a darle ni un segundo. Te ríe ya que está seguro de su victoria. Ese era el precio por intentar desafiarlo. Y el prota saca la habilidad capítulo 3. Espada de Amilun. Esa era una técnica que aprendió en su antigua vida. Era la técnica de uno de sus mejores amigos. El cual con el tiempo se volvió tan fuerte. Incluso más fuerte que Cajín. Y se convirtió en el objetivo del consejo de ancianos. Cayendo en su trampa y muriendo. Pero le dejó eso a él. La espada de Amilun. Cajín pregunta qué era esa espada. El prota responde de que era la espada de la justicia. Que iba en contra de la familia de Simon. Una espada que dejó atrás un gladiador. Que fue sacrificado por su familia. El príncipe cree que entonces es una técnica terrible. Que una habilidad tan escandalosa la romperá de inmediato. Ocupando la habilidad lluvia torrencial. El prota cree que él pelea igual a Cajín. Todo el público piensa que Gastón ha desaparecido. Pero el prota sabe muy bien sus estrategias. Prediciendo todos sus ataques. Gastón no lo puede creer. El prota piensa de que era igual a Cajín. Y que normalmente significaría que es ridículamente fuerte. Pero es diferente para él. Porque la persona que más conoce la espada de Cajín es él. Los dos se lanzan al ataque. Y el prota le rompe la espada a Cajín. Muchos piensan que Vincent ganó. Pero aún no ha determinado. Él no era el único con una carta de triunfo. Cajín ocupa espadachín protectora del dios de la espada de Kezak. Esa era una de las habilidades más poderosas de ese mundo. Pero una de las más peligrosas. Ya que ocupa su alma. Hasta el prota queda sorprendido. No sabía cuál era esa habilidad. Gastón ataca con una fuerza inhumana. Los dos están dispuestos a arriesgar su vida para ganar el combate. La espada del prota se rompe. Pero logra conectar un puñetazo con la habilidad del rayo. Los dos han llegado a su límite. La victoria se decidirá con un solo golpe. Los dos hacen su mejor habilidad. Logrando una explosión entre los dos ataques. Pero ese era el plan del prota. Ocupando el humo para cubrirse. Salta arriba de Gastón. Y le grita que mire bien. Desde ese momento en adelante. Ellos son los perdedores. Y el ganador de la tercera puerta es. Vincenzo Adenka. Y Vincenzo Grita. Finalmente. Finalmente. Ha ganado. Los ancianos no lo podían creer. Y la gran chambelán le dice que ha perdido la apuesta. Bueno gente, espero que este resumen le haya gustado mucho. Y si es así, ojalá le den like, escriban su comentario bonito. Y se suscriban ya que estaremos subiendo de 10 a 14 días resúmenes de más de una hora y media. Así que eso, espero que apoyen este gran proyecto. Y agradecer de todo corazón a dos personitas muy especiales. Que son Gea Abreu y Michel Ansures. Que se unieron al programa de afiliados. En serio, muchas muchas gracias. Y eso, los quiero un montón.